Hola, muy buenos días a todas y a todos los asistentes. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez. Yo estoy adscrito a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y estaré participando en la coordinación y en el debate de esta mesa de la conferencia latinoamericana, de esta primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico en salud. Esta mesa, este panel, se inscribe en el eje temático número 9, Sistemas de Seguridad Social y Pensiones en el Siglo XXI y contaremos en ella, bueno, con la coordinación y las participaciones en el debate, por un lado de María Fernanda López, de la Fundación de la FES en Caribe, República Dominicana, así como la participación como panelistas de Sergio Carpenter, Roxana Mazola, Sonia Fleury y Carmel Lómez Alago, que estaba por conectarse en unos minutos. En esta primera etapa, mi intervención se concentrará en presentar, en términos generales, los términos del debate, en presentar los elementos que se tratarán en esta mesa, después presentaré a los panelistas, y María Fernanda, hacia el final, presentará, recuperará, sintetizará las aportaciones que harán los panelistas. Quiero agradecer mucho la presencia de las personas que están conectadas, de las que nos están siguiendo también en las transmisiones en vivo, y por supuesto, la participación de nuestros y nuestras panelistas. También quisiera externar, bueno, mi agradecimiento y mi gusto por estar aquí, compartiendo con especialistas e investigadoras e investigadores sobre el tema de la seguridad social en la región latinoamericana. Bueno, me parece que es muy interesante el título mismo de la mesa, pensar la seguridad social y los sistemas de pensiones en el siglo XXI. El próximo año, en el 2021, se cumplen ya 40 años de que inició uno de los experimentos sociales más amplios, interesantes, y también con resultados bastante cuestionables en la región latinoamericana. En 1981, se privatizó el sistema de pensiones chileno, se le sustituyó por un sistema, un régimen de cuentas individuales, de capitalización individual, y bueno, este cambio marcó un hito para los sistemas de pensiones en la región latinoamericana. Sirvió como modelo para reformas posteriores, principalmente en la década de los 90, que llevaron a privatizaciones totales, por ejemplo, en el caso mexicano, en el que se siguió, se calcó prácticamente el modelo chileno, pero también a incorporaciones de pilares privados de capitalización individual, incluso en regímenes sólidos y con amplia cobertura, como podría ser el uruguayo. Entonces, bueno, desde México hasta la Patagonia, básicamente, se implementaron postulados de este tipo de reformas orientadas por ideas neoliberales, en las que se pensaba que, bueno, por un lado, los sistemas públicos de pensiones generaban una carga desmedida a las finanzas públicas, en las que también incluso se llegó a postular que, bueno, los regímenes, los sistemas de seguridad social robustos generaban desincentivos para la inversión, para el trabajo. Entonces, se pensaba que al privatizar los sistemas se haría el Estado más eficiente, se le daría sostenibilidad financiera, y, bueno, en general, incluso se incrementarían los ahorros de las personas. A los pocos años, fue claro que el diagnóstico quizá no era el adecuado, y, por supuesto, los remedios que se propusieron a los problemas financieros tampoco eran los adecuados. Este tipo de reformas, las reformas privatizadoras para incluir elementos de participación privada en búsqueda de lucro en los sistemas de pensiones y, en general, en los sistemas de seguridad social, trajeron, pues, bueno, resultados lamentables. Se redujo la cobertura de pensiones, se redujeron los montos de las prestaciones, no se consiguió la anhelada sostenibilidad financiera. Los costos de transición fueron enormes. No sé, por mencionar un caso, en Argentina los costos de transición fueron hasta seis veces más de los estimados inicialmente por los organismos multilaterales. Incluso se propusieron este tipo de reformas en casos en los que la debilidad institucional y de los mercados, incluso de las instituciones bancarias, no permitía una transición a modelos de cuentas individuales, como sucedió en el caso nicaragüense. En fin, hubo saldos negativos de este experimento neoliberal en la región, con distintos grados de intensidad, y lamentablemente hay casos en los que sigue teniendo bastante solidez este modelo. Por ejemplo, en los dos ejemplos paradigmáticos de la región, en el chileno y en el mexicano, pues bueno, el sistema de cuentas individuales sigue existiendo, sin grandes alteraciones respecto a lo que nos heredaron las décadas de los ochentas y noventas, y bueno, los resultados están a la vista. Me parece que en el reciente periodo, en el reciente ciclo de protestas sociales en Chile, una de las demandas que también tuvo amplia difusión, pues fue precisamente esta desprotección en la etapa de las personas, en las etapas mayores. Sin embargo, bueno, también han sucedido otros cambios desde los ochentas, noventas para acá. Se crearon sistemas no contributivos, especialmente diseñados para atender a las personas excluidas de la seguridad social, a las personas en condición de pobreza. Si bien en las últimas dos décadas se han conseguido avances notables en términos de la cobertura, lo cierto es que estos regímenes contributivos no están exentos de problemas. Por un lado, por ejemplo, otorgan niveles muchísimo menores de beneficios que los que otorgan los regímenes contributivos. En algunos casos, su financiamiento recae en las rentas generales, es algo que es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que la región latinoamericana está iniciando un proceso de acelerado envejecimiento poblacional, más adelantado en algunos países, en etapas incipientes. Pero bueno, se prevé que en las próximas décadas crezcan notablemente el número de personas mayores respecto a las personas en edad de trabajar y las personas menores, niños y niñas, lo que seguramente generará mayores demandas de aseguramiento, de protección en la vejez. En mercados laborales que francamente han demostrado debilidades de décadas hacia acá, altos niveles de informalidad laboral, altos niveles de exclusión de la seguridad social, altos niveles incluso de pobreza entre las personas que trabajan. Esto plantea desafíos importantes sobre cómo garantizar el derecho humano a la seguridad social a todas las personas, independientemente de su condición laboral, independientemente de cualquier tipo de consideración, como tendría que ser el acceso a un derecho humano de este tipo. Todos estos elementos plantean dudas, plantean discusiones que deben de tomarse en estos momentos de cómo es que las sociedades, cómo es que los estados pueden desarrollar mecanismos, instrumentos, para poder proteger a las personas mayores, bueno, en general proteger a las personas a lo largo de su ciclo de vida, proteger el ingreso de las personas, y en particular el ingreso de las personas mayores. Cómo garantizarles un mínimo de bienestar dadas las características, bueno, etarias, económicas, y en general del mercado laboral. Entonces, bueno, esto es un poco de los elementos que marcan tanto a los sistemas de pensiones como en general a los sistemas de seguridad social en la región latinoamericana al iniciar este siglo XXI. Y bueno, pues esa es la tarea de esta mesa, discutir los sistemas de seguridad social, los sistemas previsionales para el siglo XXI, qué es lo que necesitamos, cuáles son las tareas pendientes, cuáles son los principales problemas. Y para eso tenemos invitadas e invitados de lujo, especialistas en diversos temas sobre seguridad social, política social, con una probada trayectoria, probada e interesante trayectoria. Procederemos a las exposiciones. En primer lugar estará presentándonos Sergio Carpenter, después Roxana Mazola, Sonia Fleury, y al final Carmelo Mesa Lago. Cada uno tiene alrededor de 20, 25 minutos de exposición. Leeré la reseña brevemente de la carrera de cada uno antes de darle la palabra. Y bueno, para empezar, quiero agradecerles una vez más la participación a las y los ponentes, también a María Fernanda, y bueno, a todos los asistentes. Iniciando con Sergio Carpenter, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho y Finanzas por la USEMA, está adscrito al Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, y además es coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad Social y Sistemas de Pensiones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, desde CLACSO, y ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito decenas de trabajos sobre donde se analizan temas económicos, previsionales y de la seguridad social con un foco especial al caso argentino. Bueno, sin más, cedo la palabra a Sergio para que nos presente, bueno, lo que haya preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Perdón, tienes desactivado el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, quisiera agradecer, por supuesto, a los organizadores la posibilidad de estar acá, acompañado por estas notables figuras del pensamiento sobre la seguridad social. un placer muy grande para mí, porque, bueno, a Sonia y a Carmelo los leo desde hace muchos años. Así que, bueno, si digo alguna barbaridad, no es que esté excusado, pero al menos sugiero un poco de piedad. Encima estoy de cumpleaños, así que, digamos, mejor todavía para mí. La seguridad social es un mundo complejo. El momento que vivimos es una crisis que pone a prueba a las redes de protección social y saca flote y potencia la problemática de nuestras sociedades. Una crisis que encuentra en el Estado una respuesta ante la caída estrepitosa y generalizada de la producción material, digamos, del volumen del empleo y de la expansión de la pobreza. Para algunos analistas y actores sociales resulta necesario un reseteo de la seguridad social, una nueva conformación institucional que dé una nueva respuesta a la situación que la pandemia está dejando y que sin duda dejará. En estos dos minutos yo quisiera abordar algunos desafíos, referidos, cinco desafíos referidos a los sistemas de pensiones en América Latina cuyos programas quizás son los de mayor envergadura en los presupuestos nacionales. Un punto cero, un punto de partida para mí es recordar la naturaleza de la seguridad social, se trata de una construcción relativamente moderna, nació como una respuesta a la situación de indefensión a los riesgos sociales a las que eran sometidos vastos sectores de la población, esa vulnerabilidad se daba por la vigencia de un sistema capitalista que construyó protecciones en base a, digamos, en torno a la propiedad, el Estado de Derecho o el Estado Liberal, recordemos, protegía la vida, la libertad y la propiedad, una trilogía que no daba cobertura a los ingentes riesgos sociales propiciados por una industrialización que exacerbó la vocación concentradora y centralizadora del capital, potenciando las desigualdades. Así, la salud, la vejez empobrecida, la invalidez, la viudez o la orfandad se tornaban en verdaderas calamidades para ese colectivo que según un viejo diputado de la Revolución francesa era el más útil y numeroso de la sociedad, a la inmediada vez que a su vez se potenciaban al calor de las recurrentes y cada vez más profundas crisis económicas. Así, digamos, el mundo central construyó esa propiedad social cuyos beneficiarios eran justamente los no propietarios, aquellos que quedaban en el desamparo afrontando individualmente la fragilidad del sistema económico y lo hizo construyendo protecciones fuertes en torno al trabajo que tenía digamos un carácter económico virtuoso en palabras de Beberis con un sistema tributario progresivo como la propensión a consumir de los ahorradores es menor que la de los beneficiarios de la seguridad social se potencia el crecimiento económico alborcar al mercado consumidor recursos que podían dormir el sueño del atesoramiento digamos. Ese modelo de estado social se propagó al calor de las políticas keynesianas y así también América Latina construyó sistemas de seguridad social autóctonos diferenciados por la propia estructura económico social la historia por la impronta y por supuesto por la impronta política de quienes condujeron los destinos de nuestros países. Un primer desafío refiere a la cuestión del derrotero de la producción o al carácter central que tiene la producción en la provisión material de la jubilación y en eso hacemos hincapié en algo que nos parece no termina de cuajar en la conciencia social y es que la evolución macroeconómica y los sistemas de pensiones se encuentran profundamente imbricados en una relación de ida y vuelta la macroeconomía impacta en los sistemas de pensiones y la institucionalidad los sistemas provisionales impactan en la evolución macroeconómica entonces es muy importante la sinergia entre ambos cuestión que como mencionó antes captó muy bien Beveridge en los años 40 del siglo pasado América Latina es heterogénea pero tiene rasgos comunes en lo económico se trata de economías que padecen la llamada de generar estructural para usar un término de Raúl Previch y que consiste en la existencia de estas digamos disparidades de productividad que persisten en el tiempo y esas disparidades son una consecuencia de la penetración desigual del progreso técnico sobre los sectores económicos esa heterogeneidad estructural ha generado mercados laborales segmentados que en grandes rasgos significa digamos un sector formal moderno con productividades en torno a las internacionales y otros sectores de subsistencia intensivo en mano de obra y con amplio rezago termológico entonces segmentados implica esa rigidez para traspasar aprendizajes desde el sector moderno al resto de la economía que aprendizajes que redunden en mejoras en las productividades hacia el sector mercado internista hacia el sector de subsistencia así se forman nuestras economías economías primarizadas que logran competitividad fundamentalmente en la mercantilización de los recursos naturales que no logran traspasar el umbral de la producción industrial como actividad predominante entonces ese primer desafío es la necesidad del cambio de la matriz productiva un cambio estructural que posibilite la ampliación del valor agregado industrial del empleo industrial y de la formalidad que amplía la avenida de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones un concepto del cual se habla cada vez más entonces ni más ni menos un cambio necesitamos un cambio en el modelo de desarrollo derivada de esa misma situación estructural un segundo desafío surge precisamente en la cuestión de la formalidad en los mercados laborales resulta que el derecho a la jubilación se concluyó en torno al trabajo como dije resulta que en América Latina hay cerca del 54% de informalidad laboral entonces hay un problema ahí al construir protecciones en torno al trabajo formal el viejo economista del desarrollo el economista Lewis ya en los años 50 decía bueno América Latina un continente que parecía tener una oferta ilimitada de mano de obra fenómeno asociado a la flaqueza del desarrollo de la inversión productiva entonces encima de ese panorama hay que sumarle que la sociedad va tomando conciencia de la invisibilización de los trabajos domésticos y del cuidado una invisibilización que abarca fundamentalmente a las mujeres y que resulta un sotén digamos estructural de la producción material trabajos no remunerados que no están en la contabilidad del producto ruto interno pero que lo posibilitan que lo sostienen entonces trabajos que no dan lugar a derechos pensionales vinculado a ello la cuestión de las diferencias de género en los mercados laborales medio del ingreso igual trabajo menor densidad de cotización en las mujeres mayor informalidad en las mujeres etcétera diferencias que son tan pronunciadas pero que se visibilizan afortunadamente cada vez más otra cuestión que está asociada a esta cuestión del trabajo es que suma complejidad refiere a la aparición de otras formas de contratos laborales asociados a los trabajos de plataformas tecnológicas digamos un desarrollo un impacto que en los países europeos augura la formación de una nueva clase social el llamado el llamado precariado en definitiva un cúmulo de situaciones que hacen compleja la cobertura en base al trabajo formal entonces nuestro segundo desafío que surge de ahí es la inclusión entonces cómo integrar el sistema aquellos que no están incluidas en la cobertura la cobertura actúa es menor al 50% en América Latina la cobertura pasiva es del orden del 78% algunos gobiernos tienen experiencias construyen por ejemplo pisos mínimos de acceso las políticas públicas han ampliado los programas de pensiones no contributivas otra otra respuesta en este sentido se puede decir que en las dos primeras décadas del siglo XXI se produjo un aumento de la cobertura pasiva de la mano de las pensiones no contributivas por ejemplo entre los años 2000 y 2015 la participación de la cobertura no contributiva creció del 6.6 al 22% del total de la cobertura entonces la tendencia aparece un poco hoy en el sentido del enfoque de derechos y del concepto de ciudadanía social que Thomas Marshall expuso tan magistralmente en el año 49 del siglo pasado en esa visión los derechos sociales se basan en un estatus de ciudadanía y no en la pertenencia a una clase social en un estatus laboral o en necesidades sociales comprobables pero bueno además de esa cobertura que podríamos poner un apellido es la cobertura horizontal tenemos la otra tenemos la cobertura vertical que refiere a la densidad digamos monetaria de la cobertura que da cuenta de la suficiencia de las prestaciones en ese sentido creemos que organismos como la OIT o la CEPAL aciertan al considerar la dimensión cobertura en su doble acepción vertical y horizontal digamos como intrínseca a la cuestión de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones la suficiencia está puesta también en jaque en varios países latinoamericanos de eso habla la notable movilización social que desde octubre del año pasado y en las calles de Chile cuya consigna no más AFP ha estado digamos en el podio de las reivindicaciones de esas luchas populares y que sintetiza la insostenibilidad social del sistema que condena la pobreza a la mayoría de los y las jubiladas del sistema de pensiones chileno un tercer desafío surge del tema de la cobertura y se relaciona al tema del modelo de desarrollo para expandir la cobertura se necesita también expandir los recursos en América Latina la carga tributaria es digamos un tercio menor que la de la OPE la tasa de contribución promedio de la seguridad social es un 46% que la tasa vigente en la OPE un sistema latinoamericano caracterizada por bajas cargas tributarias regresividad en sus estructuras tributarias y escaso impacto distributivo independencia respecto de los impuestos indirectos abre espacios para la posibilidad de una reforma tributaria entonces hablar de cobertura y suficiencia es también necesariamente hablar de los recursos otro aspecto de importancia en la cuestión previsional latinoamericana refiere a la expansión de los sistemas de contribución definida que hacía mención hace un rato Miguel que tomaron en América Latina la forma de capitalización de cuentas individuales administradas por gestoras privadas las famosas administradoras de fondos de pensiones AFAB AFAB etcétera uno algunos aspectos quería mencionar uno es que ese viraje de la acumulación de fondos de pensiones fue una novedad y Miguel usa la misma palabra que voy a usar yo en el sentido de que fue un experimento la OIT mencionó que fue un experimento y enfatizamos esto porque alcanzó a 30 países del mundo 14 de ellos de nuestra América Latina todos los países de la periferia ningún país desarrollado una cuestión notable que no se puede soslagrar un experimento de esos 30 países 18 han revertido parcialmente las reformas y por qué bueno porque han dejado una estela de promesas incumplidas un empeoramiento de la cobertura contributiva una insuficiencia del monto de la jubilación que otorgan a eso le suma los desequilibrios en las cuentas fiscales derivadas del llamado costo de transición impagable varios puntos de PIB además de los altísimos costos que se cobra la industria financiera por mantener esta unidad de negocios corporativos y para colmo de males más males el castigo a la mujer que termina persiguiendo menores montos por su esperanza de vida es mayor que la de los hombres entonces una experiencia que individualizó los riesgos sociales y al hacerlo deterioró sin lugar a dudas el bienestar bueno algunas palabras sobre este tema el análisis de la génesis de las reformas de cómo se estructuraron digamos muestra a quienes a quienes la promovieron los organismos internacionales el banco mundial el fondo monetario organismos centrales de la industria financiera y eso conecta con una otra realidad muy palpable los países que promovieron la reforma que es que esa industria se potenció en el concierto económico local salió fortalecida entonces la industria financiera creó una nueva línea de negocios en su estructura corporativa y con ello digamos captó recursos que eran históricamente arisco los recursos surgidos de la cotización obligatoria de los trabajadores y trabajadoras entonces esos recursos ayudan a consolidar su poder extraen recursos directamente yo hice un cálculo para el caso chileno entre lo que se cobran directamente las AFP más estas comisiones ocultas que les pagan a los fondos mutuos internacionales más la existencia de una industria financiera que vende rentas vitalizas previsionales y sumándole la utilidad a los costos de administración que consigue que no debería existir eso asoma un punto de PIB entonces extrae recursos pero además la industria financiera los pone entre los pares entre las distintas fracciones del capital los pone digamos en una situación privilegiada porque tiene capacidad para digamos derivar recursos hacia otros sectores económicos entonces digamos gran desafío titánico desafío para Chile Perú Colombia México y República Dominicana entre otros que deberán desechar un sistema que nos parece que promueve abiertamente la inseguridad social un último desafío un quinto desafío refiere al proceso de envejecimiento en el que se hayan incurso nuestros países en América Latina hoy hay 57 millones de personas 65 más años la proyección es que para 2040 es decir en 20 años más se da 111 millones es decir que se duplicará prácticamente esto objetivamente pone en tensión o agrega una atención adicional al territorio fiscal al financiamiento necesario para dar cobertura previsional creo que la experiencia de estos 30 años últimos ha dejado aprendizajes uno de no caer en una suerte de determinismo demográfico cuyo colorado inmediato consistió en la preocupación por la disminución del gasto y que digamos se agribió como argumento central de la privatización y la mercantilización de la previsión social digamos recordamos la sostenibilidad como como dije es un concepto abarcativo de la situación financiera y de la cobertura descentral y vertical pero también del derrotero de la producción y de cómo se distribuyen los frutos de esa producción esa condición implica necesariamente y le abre la posibilidad a la política la apertura al pacto social entonces esto último ha sido determinante en la construcción del bienestar hace 100 años en la Argentina por ejemplo las pensiones significaban una 30 aparte de lo que son hoy ¿qué ocurrió? bueno ocurrió productividad la productividad aumentó y ocurrió que hubo un pacto social para su distribución entonces esa receta que es la que brinda la historia es la receta que brindará seguramente el desafío de digamos de tener un proceso de envejecimiento de importancia y encima digamos de tener tanta gente todavía sin cobertura una última cuestión que quisiera referir es que o recalcar es que digamos es el carácter contingente del gasto esto quiere decir que el gasto en pensiones es contingente con el gasto en los niños con el gasto en los trabajadores activos con la inversión en los trabajadores activos en los niños en países como la Argentina se ha priorizado la cobertura de los adultos mayores y un poco la de los niños con la pandemia afloró la cuestión de la cobertura ante el riesgo social del universo de trabajadores y trabajadoras informales pero bueno ese carácter contingente no solo refiere a la suerte de competencia entre los programas sociales sino también y de manera digamos incitalísima a la puja distributiva que de paso construye un escenario de conflicto una especie de confrontación de derechos los derechos sociales entran impugna con otros que impulsan la desigualdad entonces pero son conflictos estos que tienen una arena bien definida para su resolución nada más ni nada menos que la democracia digamos la democracia también tiene su desarrollo sus tensiones su estudia propia américa latina vive tensiones democráticas hoy algunos acontecimientos abonan la idea de que hay una crisis en ella en algunos países por eso pero bueno eso es materia de otro seminario y seguramente también también de otro expositor así que así que nada agradezco nuevamente la posibilidad de estar por acá muchas gracias muchas gracias Sergio bueno muy clara tu exposición muy interesantes los cinco desafíos que presentas me parece interesante y hasta cierto punto es necesario referir a esta heterogeneidad estructural que como mencionas constituye limitaciones estructurales en los mercados laborales que permitan una que bueno en ocasiones obstaculiza una una cobertura de los sistemas previsionales particularmente pensándolos en esta idea del trabajo formal y de que únicamente las personas con empleos formales pueden tener acceso a las prestaciones de la seguridad social me parece en general que has anotado muy bien bueno también lo conflictivo que es que el acceso a la seguridad social que es un derecho humano esté subordinado a la condición laboral de las personas también me parece acertadas tus críticas al modelo de financiamiento de cuentas individuales de capitalización individual y bueno tu llamado a considerar el proceso de envejecimiento me parece que todos estos son temas muy relevantes para el desarrollo de los sistemas de seguridad social y sin duda elementos que deben considerarse para pensar en los modelos posibles y deseables para los sistemas de pensiones en el siglo 21 en la región latinoamericana bueno una vez concluida tu participación y bueno pues externo un agradecimiento por ella pasamos con Roxana con Roxana Mazola ella ella es este es doctoranda en ciencias sociales por la universidad de buenos aires tiene un magíster en administración y políticas públicas por la universidad de san andrés y es licenciada en ciencia política por la universidad de buenos aires se desempeña como profesora de posgrados en la en la en la uva en la universidad de buenos aires en la flaxo en la universidad nacional de 3 de febrero y la universidad austral también ha sido investigadora visitante del instituto gino germani de la uva en el ámbito de la administración pública ocupó el cargo de directora general de proyectos de niñez y adolescencia juventud y género y trabajó por 10 años en la jefatura de gabinete y el ministerio de desarrollo social de la provincia de buenos aires es experta en política social en américa latina y en la en argentina y en la región de américa latina este bueno como pueden ver tiene amplia experiencia tanto en cuestiones académicas como en en la administración pública y bueno antes de darle la palabra quiero mencionarles a los espectadores que que y a los participantes que que mediante el chat estamos recibiendo sus preguntas y sus comentarios a las participaciones de de los panelistas entonces bueno estamos recopilándolos para al final abrir una ronda de reacciones de observaciones y de respuestas a estas preguntas este sin más cedo la palabra a Roxana y muchas gracias por participar en este panel Miguel muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias sobre todo a todas y a todos los que se conectaron en el día de hoy a esta actividad es un día sábado entonces involucra un esfuerzo de parte de muchas y muchos para poder escucharnos y pensar en los retos que tiene la seguridad social en América Latina y por supuesto agradecerles al grupo de trabajo de CLACSO de salud internacional y soberanía sanitaria que está organizando la actividad y desde ya un gusto poder conocerte en persona Sonia como varios de los que te estamos escuchando aquí y te vamos a escuchar y lo mismo a Carmelo y un gusto compartir con Sergio que sí lo conozco ya hace años yo traje algunos elementos por ahí para compartir voy a compartir pantalla pero más centrado en de todo el conjunto de temas y retos que tiene el sistema de seguridad social para pensar en nuestra América Latina en el siglo 21 hay algo que me parece bastante central del peso que debiera adquirir que sucede con los derechos de seguridad social a las infancias y a las adolescencias y ahí quiero estructurar en cinco ejes lo que voy a compartir por un lado cuál es el reto central o nodal que está detrás de todo esto y que tiene que ver con transformar la desigualdad y es sobre eso que incide la social y esa desigualdad es una desigualdad institucional es lo que voy a remarcar sobre todo en varios aspectos que implica tener un derecho garantizado a la seguridad social y refrescar algunas variables que se deben considerar cuando se tienen que mirar esto cuáles son las tendencias que vemos en la actualidad en la región latinoamericana grandes rasgos algo más estilizado hacia dónde están yendo los encuadres y después cómo lo situamos a todo esto en un marco de cómo el contexto importa hay muchas muy buenas ideas pero en el marco de los estados latinoamericanos que tienen lugar y de los procesos históricos latinoamericanos y a partir de allí plantear algunos retos de la agenda que tenemos para la región entonces primero que nada el retrocentral que tenemos en América Latina se vincula a la desigualdad social y esta desigualdad social que es amplia y persistente en nuestra región es expresión al mismo tiempo de un esquema de distribución un esquema de distribución geopolítico como en términos económicos y productivos pero esta desigualdad no pega a todos por igual sino que esta desigualdad centralmente tiene género y tiene edad y eso es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos los análisis al mismo tiempo que América Latina es sumamente heterogénea entonces las realidades son muy diversas en términos de cómo si bien hubieron ciertas mejoras en la reducción de pobreza en la región latinoamericana a inicios del siglo XXI la desigualdad apenas se redujo o está en algunos países continuó creciendo y hoy tenemos un reto muy fuerte de que el 10% de la población se queda con 40% de la riqueza que generamos a nivel mundial todos con nuestros trabajos y los sectores más vulnerables se apropian apenas entre el 2 al 7% de ese ingreso total en ese marco como bien sabemos la región latinoamericana es una de las más desiguales del mundo y ocupa un lugar en ese esquema que nos hace que bueno hayan algunas transformaciones sobre las cuales podemos avanzar y otras que ya tenemos condicionantes bien estructurales y que tienen que ver con lo que señalaba Sergio de los modelos de desarrollo y ahí lo que sí me parece es que muchas veces en los diagnósticos vinculados a la seguridad social o en los planteos de seguridad social se hace más hincapié en cuánto puede incidir en la pobreza pero no estamos pensando tanto en cuánto estamos incidiendo en la reducción de las desigualdades múltiples y ahí pobreza no es lo mismo que desigualdad y para pensar las políticas y las intervenciones desde ya cualquier tipo de diagnóstico del cual nosotros partamos nos va a incidir fuertemente en después qué tipo de políticas uno va a estar llegando a niveles de transformación a desarrollar no es lo mismo decir yo tengo un problema de pobreza monetaria de ingreso en la población que la pobreza sea el 50% de los latinoamericanos y pensar en intervenciones más ligadas solo al ingreso a decir bueno no tengo niveles de desigualdad de concentración muy diferente entre unos sectores de la población que me acceden a unos beneficios otros a otros unos tienen unas oportunidades y otras otras en términos de luego pensar las intervenciones de políticas públicas yo o me voy a sentar solo en las carencias y mirar solo el que carece de esto o voy a pensar un esquema de políticas que trate de pensar en la cohesión social y el conjunto de esa sociedad entonces por un lado desmitificar esta cosa de que parece que bueno vino un huracán o vino un terremoto la pobreza la desigualdad tienen un origen social y están ligadas a las características que predominan en el funcionamiento de las sociedades y en la distribución del poder en la sociedad y ahí hay un rol que tiene sin lugar a dudas lo que sucede desde la seguridad social y lo que hacen o dejan de hacer nuestros estados en función de garantizar derechos de bienestar y de cuidado para el conjunto de la ciudadanía entonces eso me parece que es la cuestión de desde dónde partimos cuando pensamos cuál es el reto central las dimensiones básicas que generalmente se consideran cuando uno dice bueno voy a evaluar los desempeños de la seguridad social que vienen planteando organismos de Naciones Unidas y que se vienen considerando en la serie de trabajos diversas que es ligada al derecho a la seguridad social tienen que ver con pensar bueno más allá de la idea de pisos de protección social que por ahí es el planteo que hoy está todavía continúa bastante vigente en América Latina son alcances bastante insuficientes en términos de pensar en lógica de derechos entonces siempre una variable es pensar bueno la cobertura es universal llega al conjunto de la ciudadanía está llegando a todas las niñeces por ejemplo o no o solo están llegando cuando pensamos por ejemplo en los programas de transferencias condicionadas a una porción de esa población o cuál es el nivel de alcance y quiénes tienen derecho a esa cobertura y quiénes no qué sucede en la población que está en zonas rurales por ejemplo en términos de esa garantía la otra dimensión es la suficiencia de las prestaciones el monto suficiente en relación a qué es esa suficiencia que se da en relación a la canasta básica alimentaria en relación al salario mínimo bueno ahí se van expresando diferentes tipos de garantías o dimensiones diferentes que uno tiene que tener en cuenta cuando se dice estoy más cerca de un derecho a la seguridad social o estoy más cerca de esquemas más híbridos o más asistenciales la otra cuestión es la amplitud que tienen esas prestaciones se trata solo de ingresos o se trata también de cómo se conecta eso con otros componentes vinculados a la salud la educación o hasta la misma por ejemplo infraestructura al cuidado yo puedo tener una garantía de ingreso de seguridad social a la niñez en América Latina donde hayan asignaciones familiares que estén garantizadas pero al mismo tiempo tengo suficientes espacios de cuidados infraestructura al cuidado para el cuidado de la primera infancia o no cuántos acceden quiénes acceden bueno eso me habla de la conexión que yo tengo que tener y la amplitud de prestaciones que se deben considerar porque como bien sabemos si uno quiere realizar procesos redistributivos todo tipo de intervención tiene que ser más multidimensional y la otra cuestión es la sostenibilidad política y qué distribución de funciones se genera al interior de eso porque ningún derecho es un derecho que se da los derechos se conquistan y la participación tripartita por parte de los trabajadores por parte del Estado en todos estos procesos es algo relevante que tiene que estar y el otro punto es cómo es la inversión o la sostenibilidad financiera de ese esquema cuando se van dando estos esquemas o estas dimensiones para uno poder ir evaluando cada una de ellas operativamente en indicadores bueno ahí es cuando nos da cuerpo a cómo está parado nuestro sistema de seguridad social sea que miremos al conjunto de la ciudadanía en un país o a sectores de la población específicas hoy por hoy hay grandes enfoques o marcos o encuadres que se están planteando en la región latinoamericana donde las reformas que a veces se están planteando dentro de la seguridad social están ligadas a alguno de estos uno es el clásico orientación que dan los objetivos desarrollo sostenible 2030 por un lado como un cuadro en lo que es la garantía al fin de la pobreza o lograr la pobreza cero y los objetivos como la reducción de la desigualdad al interior de los países y entre los países que a veces esta es una agenda que si bien sienta un horizonte no deja de tener cierto nivel de formalismo en términos de los niveles de transformación profundas que se requieren dar para llegar a garantizar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible 2030 la otra línea que está presente es la de economía del cuidado y género como dentro de los sistemas de seguridad social se visibiliza al mismo tiempo y se trabaja mejor la ceguera de género que por momentos han tenido nuestros sistemas y tienen muchos de nuestros sistemas de seguridad social que piensan en una familia tradicional nuclear de cuatro miembros del hogar papá mamá e hijos y donde hay un solo proveedor en el hogar y no se considera el aporte económico no remunerado que realizan las mujeres al sostenimiento de la sociedad ¿no? entonces ese es otro marco para pensar cuáles son los retos o pensar hacia dónde tiene que ir o hacia dónde puede ir la seguridad social en el siglo XXI y lo otro es la reorientación de los programas de transferencias de ingresos condicionados donde ahí se está debatiendo nuevamente la cuestión del ingreso ciudadano y si va a haber ingreso ciudadano o no o un ingreso ciudadano a la niñez para hacerlo más puntual a algún sector de la población donde ahí se nota que es necesario que los estados garanticen prestaciones para el conjunto de la ciudadanía con los retos anteriores hay que ver que la política sea con cobertura universal con prestaciones suficientes con sostenibilidad política con un sistema financiero redistributivo que la permita sostener y el cuarto punto es que tiene menos desarrollo por ahí en los trabajos está más ligado a pensar también la cuestión de la concentración de la riqueza y la fuerte concentración de la riqueza que tenemos tanto a nivel económico por un lado como en los territorios de nuestros países latinoamericanos que son oportunidades de vida muy diferentes cada uno de estos enfoques refiere a cuestiones irresolubles en la agenda de la cuestión social latinoamericana y cada uno tiene sus límites y omite algunas cuestiones y el conjunto de actores que lo impulsa también son diferentes muchas veces el debate por ejemplo de la reorientación de los pisos de transferencias condicionadas hacia pisos de protección social o la idea de un ingreso ciudadano en América Latina en contexto siempre termina quedando en pisos que son muy bajos y que no se acompañan de la necesaria reforma fiscal para esto entonces hay cuestiones en el fondo que quedan muchas veces irresueltas y sin cuestionar el sistema en sí la pregunta de bueno cuál es el sujeto de trabajadora o trabajador o qué imaginario de trabajador se está planteando sobre esto también es otra cuestión que pasa al respecto o cuando uno piensa bueno cuál es el rol de las áreas de seguridad social y el rol de los ministerios de desarrollo social en América Latina porque sabemos que las institucionalidades que se han ido desarrollando en muchos momentos han desarmado más la seguridad social y empoderado más el lado asistencial entonces esas son como varias cuestiones que se plantean cuando se tratan de ver hacia dónde van estas reorientaciones sí me parece importante que cualquier tipo de modificación que se haga o que se piense hacia dónde tienen que ir en el siglo XXI los sistemas de seguridad social nunca pueden ser fuera de pensar las políticas en contexto y ahí el proceso histórico es central no siempre los esquemas de paradigmas que nos vengan de países centrales son esquemas de paradigmas que nosotros podemos aplicar a nuestra región entonces la cuestión de la incidencia del sistema político y económico de los contextos y de los actores es la primera dimensión a tener en cuenta cuando se analiza la que le sigue es cuál es el principio de justicia que orienta esas intervenciones con qué ideario de infancia familia y trabajador se montan estos sistemas qué modelo de provisión generan con todas estas herramientas más centralizado más descentralizado más universal más focalizado en su intervención y qué actores y tipos de luchas se van dando y nosotros lo que podemos ver y voy a ir por lo menos a los últimos 100 años pensando en Argentina y que mucho de este esquema se aplica en otros países de la región latinoamericana es que en los últimos años y previo al COVID-19 el COVID-19 amplificó todavía las desigualdades que tienen estos esquemas de seguridad social han ido conviviendo a grandes rasgos cinco paradigmas donde en los últimos 30 a 40 años lo que podemos ver ha sido un enfoque de protección más restringida el siguiente a inicios del siglo XXI ha sido uno de protección ampliada y en los últimos años en algunos países de la región latinoamericana como Brasil y Argentina había ido tomando mayor peso el paradigma del asistencialismo extendido qué es lo que vemos en cada uno de estos que las variables centrales según el contexto y el momento político y económico y los actores que priman en cada momento de este esquema se fueron traduciendo en los sistemas de seguridad social cuál es el principio de justicia que predomina en esto si está más ligado a la igualdad de oportunidades o está ligada a la igualdad de posiciones y a procesos que intenten al menos hacer un proceso más redistributivo cuál ha sido el ideario de trabajador y de familia es la idea de un trabajador flexible que tiene que garantizarse su propio autodesarrollo y en función de eso qué tipo de seguridad social y prestaciones se garantizan o es un trabajador con la idea del trabajo decente que parece que en algún momento les va a llegar a todos la cobertura del trabajo decente en blanco cuando sabemos que hay sectores de la población que muy difícilmente puedan incluirse este proceso cuál es el ideario de infancia que se tiene en cada uno de estos aspectos yo no los voy a desarrollar aquí a cada uno pero sí me interesa destacar sobre todo que esto se manifiesta a cada uno de estos paradigmas en esquemas de provisión social y tipos de luchas diferentes en cómo se ancla esa agenda en un momento con la protección restringida que se fue desarrollando sobre todo en los 90 y que todavía en varios países de la región latinoamericana continúa predominando lo que teníamos era un modelo de provisión más descentralizado focalizado y privatizado y ahí es donde se empoderan fuertemente las áreas de desarrollo social y se desarman mucho de los esquemas que tienen que ver con la seguridad social y muchas veces eran luchas por la exclusión lo que se van dando dentro de estos procesos por tratar de ver cómo no queda uno excluido de determinados esquemas a inicios del siglo XXI el paradigma de la protección ampliada que fue más amplio e incluyente intentó abrir algunas prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos lo que dio lugar fue a un esquema más estratificado de garantías de seguridad social más amplio más incluyente más distributivo pero sí más estratificado donde ahí se trató de tomar nuevamente el ir viendo cómo se fortalecían las áreas de seguridad social y de trabajo donde las luchas que se dieron ahí eran más luchas por reparar derechos que a veces ni habían llegado a conquistarse en su completitud pero era como luego del proceso de los 90 se trataba de mejorar algunas situaciones y hasta el año 2019 por ejemplo en el caso de Argentina y en Brasil bueno todavía siguen enfrentando muchos de estos retos lo que se fue dando es una empronta muy fuerte del paradigma del asistencialismo extendido donde es muy difícil entender a quién le corresponde qué derecho y las prestaciones de seguridad social se fueron como particularizando y minimizando en términos de sus alcances y sus garantías donde lo que tenemos es más ministerios de desarrollo social recargados diríamos en términos de que son los que tienen que hacer parte o rol o función de muchas cuestiones que el resto de los esquemas del sistema de la política social no están desarrollando y sobre todo porque a nivel económico tampoco el modelo de desarrollo está considerando estos aspectos entonces muchas de estas luchas serán y han sido luchas pobres en términos de las garantías de derechos entonces tenemos diferentes concepciones de justicia distributiva que conviven hoy cuando uno piensa cuáles son los retos de la seguridad social ese es el escenario del que parte de esa convivencia de ese andamiaje cuando uno llega a gestionar en los estados no es que llega a un estado que hay algo así como lo que se dice presupuesto cero hay un historial atrás que eso nos condiciona a cualquier tipo de transformaciones que se quieran dar y por eso reitero esto de que la perspectiva histórica y situar los procesos en contexto me parece central acá con esto yo lo que quiero destacar es más que nada que cuando pensamos la seguridad social lo que tiene que atender esta seguridad social en los tiempos que corren hoy es cómo introduce cada vez más que tiene género y tiene edad la desigualdad que tenemos en la región y que a veces cuando se empiezan a dar determinadas garantías de derechos lo que avanza también a la par es una muy fuerte estratificación en estos derechos y beneficios de seguridad social que hoy por hoy encontramos ese esquema estos puntitos de colores son niños y niñas hasta 17 años en la Argentina donde lo que se muestra es según el nivel socioeconómico y múltiples variables de condiciones de vida vinculadas al nivel de hacinamiento en el hogar si tienen acceso al agua potable o no cuál es la inserción laboral de esas familias lo que dan el espacio social es la fuerte estratificación que hay de las niñeces según la condición socioeconómica múltiple de estas dentro del espacio social entonces nuestros propios sistemas de seguridad social tienen el reto de pensar cómo garantizan derechos que sean universales y para el conjunto de la ciudadanía creo que cada vez hay que pensar más en la expresión institucional distributiva de cada uno de los cambios que se desarrollan en curso la desigualdad socioeconómica es el reto central para las políticas no va a bastar con políticas que se vinculen a la igualdad de oportunidades sino que tienen que acompañarse también con fuertes procesos redistributivos y ahí la seguridad social tiene un rol central el incorporar cada vez más en los análisis la cuestión de la redistribución intergeneracional y generacional es un tema nodal y en los retos que hay para adelante me parece que es pensar cuán presentes están en las prácticas y opiniones antiguos y viejos paradigmas para desde ahí poder pensar las transformaciones que se hagan en el caso puntual si bien yo aquí no lo abordé en toda su completitud a datos estadísticos y demás ligado a cómo está la situación de la garantía de las prestaciones de protección social y lo que pueda ser vinculado al derecho a la seguridad social en la niñez si hay dos grandes orientaciones y se va a ir hacia un enfoque más de derecho a la seguridad social que empodere la cuestión de los cuidados incluyendo reformas ligadas a los tiempos para cuidar que son reformas legislativas a los servicios para cuidar asociados a esto aparte de las prestaciones económicas o enfoques que traten de fortalecer sobre todo las garantías de derecho a la seguridad social planteadas por la convención internacional de los derechos del niño y los derechos de seguridad social a nivel internacional que no tiene que ser incompatible una con otra pero son énfasis por ahí diferentes donde ahí se incorpore también la cuestión del adultocentrismo muy fuerte que tienen las intervenciones en seguridad social somos adultos quienes diseñamos estas intervenciones y muchas veces el 30% de la población latinoamericana está configurada por infancias y adolescencias en los países de la región eso va variando y las más desiguales y más pobres son estos sectores de la población entonces ahí hay varios temas ligados al monto a la cobertura y la estratificación que pueden tener esas coberturas otros retos que trascienden la seguridad social que era lo que marcaba vinculada a la infraestructura al cuidado y después también no dejar de ver otros procesos que se acompañan cuando uno mira las políticas como sistemas como los fuertes procesos de endeudamiento o acceso a crédito a los sectores populares que al mismo tiempo que se están realizando transferencias por parte del Estado se están endeudando en convivencia a las propias familias para gastos de subsistencia entonces eso todavía le quita aún más suficiencia a las prestaciones entonces para cerrar por ahí dejo algunas preguntas cuán presentes están en las prácticas y opiniones antiguos o viejos paradigmas en términos de pensar la seguridad social qué clasificaciones o imaginarios se encuentran presentes en nuestra sociedad y sobre todo pensar a qué horizontes de justicia distributiva vamos sobre todo a partir de la pandemia del COVID y quiénes son los actores que promueven sostienen y van a sostener esta agenda para que incida en las transformaciones a desarrollar por parte de los gobiernos no mucho más quizás me pasé un poquito de tiempo gracias muchas gracias Roxana muy clara tu exposición planteas elementos que son fundamentales para la discusión sobre la seguridad social en la región latinoamericana a mí me gustaría rescatar algunos de ellos bueno en primer lugar me gustaría hacer hincapié en la desigualdad como problema como reto principal que planteas para los sistemas de seguridad social me parece que es uno de los de los elementos más importantes incluso porque en ocasiones los mismos sistemas de seguridad social generan desigualdades en la atención o en el ingreso a este tipo de derechos entonces hay que pensar si cómo interviene la seguridad social en las desigualdades socioeconómicas incluso de ingreso pero también cómo es que la propia seguridad social es un espacio mismo para la reproducción de la desigualdad creo que es un tema bastante interesante y que tiene que tratarse a profundidad y que lo encuadras muy bien otro elemento que me gustaría resaltar es la relación que hay entre los sistemas de seguridad social el género el cuidado las infancias me parece que bueno desde décadas se ha discutido pero bueno creo que es muy claro y lo planteas de manera muy prístina la manera en la que interactúan y la importancia que tienen los cuidados y cómo no llegan a valorarse cómo no se toman incluso de manera formal dentro de los sistemas mismos hay por supuesto algunos intentos de incluir el cuidado ya como una prestación de los regímenes de bienestar para hablar de manera más amplia no se me viene a la mente el sistema nacional de cuidados de Uruguay que se está implementando de unos años para acá pero me parece que es otra de las grandes deudas de nuestros sistemas de seguridad social en general a nivel latinoamericano y que quizá debería de ser uno de los principales objetivos de la seguridad social en el siglo XXI establecer robustos sistemas o programas de cuidado y sobre todo algo que me parece muy importante sobre tu exposición es el enfoque en los niños y niñas lamentablemente en la región latinoamericana pues este grupo de población solo para mencionar algo pues es el que concentra en buena medida los niveles de pobreza los niveles de pobreza que concentra este grupo poblacional son notablemente altos en comparación con las personas generales de trabajar y sobre todo con las personas mayores creo que desde que se fundaron los sistemas de seguridad social la discusión ha discurrido en torno a la protección de las personas mayores digo las pensiones para personas mayores son de las primeras prestaciones que se establecieron en nuestros sistemas pero se ha olvidado y se ha postergado por mucho tiempo la atención a la infancia me parece que comparando en términos de presupuesto es infinitamente más grande lo que se destina a la protección de las personas mayores que lo que se destina a las personas menores a las niñas y niños a pesar de que tienen altos niveles de pobreza entonces bueno esto nos plantea desafíos me parece adecuado que orientes hacia allá la discusión porque bueno así como hay que pensar en los sistemas de pensiones ante el envejecimiento poblacional que estamos enfrentando también hay que pensar cómo vamos a proteger a las infancias entonces me parece que es un punto impostergable y que debe de considerarse en cualquier discusión sobre la seguridad social en el siglo XXI bueno me quedo con esos puntos creo que son dignos de destacar y bueno recuerdo a los a los asistentes a las asistentes que en el en el chat estaremos recibiendo sus sus preguntas y observaciones para las y los ponentes bueno una vez concluido esto paso a darle la palabra a 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 presentar brevemente a la a la a la a la a la a la doctora Fleury como me uno a las a a a los comentarios que expresaron antes de mí Sergio y Roxana bueno Sonia es 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 un referente para los estudios de política social de seguridad social de previsión de salud en la región latinoamericana por lo que veo pues varias generaciones nos hemos educado con sus documentos con sus postulados con sus investigaciones es para mí todo un honor poder presentarla y poder compartir la mesa el día de hoy con ella ella es doctora en ciencias políticas tiene un máster en sociología y es licenciada en psicología se ha desempeñado como investigadora y docente en distintas instituciones como la fundación Getulio Vargas el instituto interamericano para el desarrollo social del banco interamericano de desarrollo además ha sido profesora visitante en universidades latinoamericanas como la universidad nacional de lanús en argentina la universidad peruana cayetano heredia la universidad mayor de san andrés en bolivia la universidad federal fluminense en brasil sus investigaciones especializan en los temas de política social seguridad social ciudadanía social políticas de salud y políticas previsionales actualmente es investigadora en el centro de estudios estratégicos de fio cruz de la fundación oswaldo cruz y bueno es todo un referente como les comentaba es todo un referente para los estudios de la materia y sin más bueno agradezco su presencia en este panel y le cedo la palabra a sonia fleurio hola es miguel jamírez por sus palabras también a ser josana maria fernanda mis compañeros de mesa a los organizadores que me me ha invitado a participar de tan interesante panel y a los 172 participantes de varios países que es una linda composición que tenemos aquí entonces a carmen lo que también ha llegado recién al grupo bueno entonces antes mismo de entrar en los desafíos que es el tema central yo quería señalar la dificultad de hablar de seguridad social y pensiones en américa latina y caribe como algo por por algunas razones no uno es la elasticidad misma del concepto de seguridad social que involucra distintas políticas de protección social en diferentes etapas del desarrollo de los sistemas de protección social entonces al ser se está hablando de una cosa en una época pensiones y después ya más pensiones asistenciales transferencias de ingreso en fin hay diferencias muy 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 grandes y un concepto muy elástico pero sin embargo la principal cuestión es la complejidad involucrada en la cuestión de la redistribución de la seguridad social en una sociedad capitalista entonces creo que lo que estamos que vamos a tratar siempre es de la contradicción entre una producción socializada y una apropiación privada lo que va a estar en cuestión es el destino del excedente de la producción son las peleas alrededor del excedente que tiene que ver con la protección social entonces para eso tenemos que comprender cuando hablábamos de la protección social el desarrollo capitalista dependiente y qué etapa del desarrollo capitalista si es agrario si es exportador si es industrial si es financiero y no voy a ahondar en eso porque creo que Sergio ya ha planteado muy claramente las especificidades del desarrollo capitalista en un capitalismo dependiente y resalado tiene que ver por otro lado con la estructura de clases cuáles son las clases sociales y cuál es la correlación de fuerzas entre esas clases claro que ese 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 capitalismo va a definir el mercado laboral pero también va a definir las relaciones entre los las clases sociales como grupos sociales con intereses impugnan también tenemos que tener en cuenta las relaciones entre Estado y sociedad en el sentido de ideologías predominantes los valores como justicia social que fue planteado por Oxana y las posibilidades del pacto sociales para generar una coalición redistributiva hay que ver la institucionalidad y la trajetoria institucional que se ha creado perdón me entró algo en la pantalla me puedo devolver gracias la trajetoria institucional de los sistemas de protección social y por ende también los comportamientos como van cambiando o sea las tajas de fecundidad van impactar en la seguridad social así como la incorporación de las mujeres en el mercado laboral que son cosas comportamentales que también tienen que ver y por el otro punto que también dificulta hablar de protección de seguridad social en América Latina es la propia heterogeneidad de los países sin embargo el segundo punto que quiero tratar es que los estudiosos han hecho gran esfuerzo de clasificación de esos sistemas de protección social especial en los últimos años pero empezando con el trabajo seminal de Carmelo Mesa que ha encontrado tres grupos de países aunque no estuvieran trabajando con todos los países de la región pero tres grupos que tienen que ver con un conjunto de indicadores que forman clústeres de variables que de cobertura beneficios también de la construcción en un timing en el momento histórico seguido de figueras entonces hay una primera generación que trabaja con el foco en esos clústeres de los beneficios y cobertura una segunda generación de estudios va a trabajar con el enfoque en el welfare considerando el rol del estado y de las familias tiene mucho que ver con el trabajo de Juliana Martínez que también y de Mitjalia que trabajan el tema introduce más claramente el tema de género y de familias y estado del mercado y una tercera generación que está muy focada en la construcción de índex índex de multidimensionales de welfare índex de esfuerzos de welfare o de gap de welfare no hay tiempo para ahondar en cada uno de ellos pero en general lo que uno puede decir es que tratan de países distintos con variables distintas y son estudios comparados pero sin embargo comparan cosas distintas y no comparan las mismas cosas de la misma manera pero si se puede decir y es el tercer punto que hay un patrón de protección social latinoamericana muy vinculado a los países donde hubo un periodo de desarrollo por el modelo económico de sustitución de importaciones con procesos de industrialización nuestros países del CONSUR en especial donde se ha desarrollado pactos corporativistas y construido modelos de protección alrededor de la protección del mercado formal de trabajo ignorando en general el mercado informal el sector agrario el trabajo doméstico todo eso de afuera y ahí cuál es la característica de este modelo son diferentes grados de estratificación adentro de los que están incluidos pero también de fragmentación en el patrón de beneficios de la calidad de los servicios pero también el altísimo grado de exclusión de todos los grupos que no mencionamos antes que no estaban que no fueron incorporados alrededor de este patrón de protección social agregaron su conjunto de intereses de actores stakeholders como los sindicatos la burocracia los partidos los políticos que fueron el núcleo de la coalición que ha generado esos pactos corporativos y que son diferenciados entre ellos de acuerdo con la heterogeneidad de la propia clase obrera en cada uno de esos países su capacidad de negociar beneficios en su favor las explicaciones a ver si me pulo o algo para no el resultado de todo eso era que no se desarrollan ciudadanías universalizadas la ciudadanía involucra seguridad derechos y si tiene derecho tiene que ver con la universalidad nosotros teníamos ahí derechos contractuales la persona la persona sale del mercado laboral formal ya pierde esos derechos son derechos contractuales y no universales de ciudadanía por eso es que más allá de grupos de intereses o de la rueda de la burocracia lo que sí podemos hablar es que se construyen institucionalidades se construyen estados pero no se construyen ciudadanos como yo intenté demostrar pero ese modelo se agota con el propio modelo de sustitución de información y empieza ahí una nueva etapa del capitalismo globalizado financierizado y los estados nacionales de América Latina con alto déficit fiscal endeudamiento y medidas de ajuste esa situación de dependencia entonces configura un nuevo una nueva arena en la política con nuevos actores en especial las agencias internacionales la burocracia de las agencias internacionales y del fondo del cual dependían economías endeudadas yo identifique tres modelos paradigmáticos de reformas de un periodo que tiene reformas contra reformas re-reformas que se empieza a partir de los años ochenta del agotamiento de ese padrón latinoamericano de modelo económico y de protección social de ese es yo el modelo dual de Chile en el cual una política pública crea un mercado porque no existían las AFPs ni nada es un mercado creado por política pública para aislar dos sectores los que son de estado dependiente y aquellos que van al mercado dependientes del mercado un modelo al mismo tiempo en Brasil un modelo universal que la constitución de 88 garantiza derechos universales de una seguridad social involucrando derechos distintos salud asistencia y provisión social pensiones y un modelo plural y es el modelo colombiano que en general los estudios dejan olvidan Brasil porque está un poco afuera de la curva porque cuando los ochenta noventa se estaban privatizando América Latina Brasil estaba creando un sistema universal público y ahora estamos olvidando mucho el modelo colombiano del pluralismo estructurado que buscaba crear mercados y casi mercados competitivos de estado y provisión privada porque ya salió un poco de moda pero sin embargo como una tendencia y una alternativa a cada rato porque los mercados en América Latina para el área de salud y de pensiones son extremamente limitados y la tendencia es que sean cada vez más limitados porque la clase media se está achicando y entonces cuál es la alternativa es que el estado se transforme como en Colombia en financiador del sector privado que asegure el sector privado que provee y compita pero con recursos públicos esa tendencia no está afuera aunque no hablamos muy de ella ¿no? Es claro que esas diferencias entre los países tienen que ver con la relación entre las reformas con dos macro fenómenos en la región que es la transición o consolidación de democracias por un lado y la crisis económica por ejemplo el caso de Brasil la construcción del sistema universal fue parte de un movimiento de rechazo a la arquitectura y de transición a la democracia entonces estaba muy volcado a esa idea de la ciudadanía de lo político pero sin embargo la crisis económica no había llegado llegó con la implantación del sistema y las limitaciones que se dieron a partir de eso entonces ya yendo para llegando al punto de los desafíos del siglo XXI que cuáles son a mi punto de vista y cuáles algunas alternativas nosotros estamos asistiendo a algunos movimientos en el capitalismo global que son desfavorables a la protección social y a los derechos laborales y sociales y la financiación del capitalismo global ha disociado la apropiación de la riqueza de tal manera de la producción que uno puede ver que en el día 20 de julio de ese año en plena pandemia el CEO de Amazon ganó 20 millones de dólares en un día que corresponde a un tercio del PIB del PNB de Honduras por ejemplo entonces hay una desigualdad creciente ¿no? con la financiarización también creciente de esa etapa del capitalismo a punto que Strick para que ya las democracias se tornen casi que viables o por lo menos decepcionantes para la población porque los gobiernos se eligen pero no pueden cumplir con lo que con la ciudadanía entonces América Latina ha vivido un boom de commodities y también de democracias con gobiernos de centro izquierda al inicio de ese ciclo y ha dedicado en ese momento a cambiar el foco del modelo de la seguridad social anterior que estaba por pensiones y para grupos de mercado formal para lo que Roxana ya explicó para la asistencia ¿no? generando un mix entre el modelo tradicional formal de mercado formal y la incorporación e inclusión de grupos que estaban afuera pero son incorporados muchas veces con políticas focalizadas de transferencias condicionadas vinculadas a esa agenda de la pobreza pero lo que han generado en muchos casos es que los derechos no se pueden exigir por ejemplo el derecho a la salud o la atención porque esos sistemas están desfinancializados descapitalizados o con precariedad en los servicios y por otro lado tenemos entonces tenemos derechos sin beneficios y en el caso de asistencia muchas veces tenemos beneficios pero no derechos entonces creo que ese es un de los desafíos que tenemos que superar como incluir el modelo asistencial como parte de los derechos de la ciudadanía y no como algo distinto focalización versus universalización o que sea como se discutía muchos años antes entonces la otra cuestión es que ese modelo de mix creo que es importante pensar que con la heterogeneidad del mercado laboral que tenemos la protección social para universalizarse va a tener un modelo mix no va a ser igual porque es imposible entonces como combinar pero el hecho de ser mix no quiere decir que sea con padrones de bajo beneficio con amplitud baja y con inseguridad porque no son derechos pueden ser evogados por el gobierno que entra en otro momento entonces el hecho de haber pensiones pensiones no contributivas fue un avance también las transferencias condicionadas pero comparando los modelos vemos que hay algunos que se acercan más a los derechos de ciudadanía y otros son mucho más débiles transitorios que sean en ese contexto actual los factores que están en contra la protección social son los cambios en el mercado laboral la incorporación tecnológica ha cambiado como se dice generado del precariato aquí se habla mucho de uberización y si todas esas personas que estaban en el mercado formal y ahora están manejando taxes o cualquier otra cosa para intentar sobrevivir pero son personas que no tienen en perspectiva una jubilación asegurada en el mercado formal eso tiene que ver con una perspectiva para en general para la gran parte de los jóvenes que no se va aunque tengan ingresos más altos pero no tienen una trayectoria laboral tradicional que va a asegurar una jubilación a no ser que se cambie el modelo de jubilación y como se van a hacer las formas de eso porque lo que vemos es una intermitencia entre entrar en el mercado formal salir del mercado formal o estar sin una relación formalizada de trabajo la otra cuestión es que los estados han cambiado también su rol dejaran de ser recaudadores para se tornar deudores las principales deudas en el mundo son de los estados entonces los estados están agobiados por las deudas y no pueden redistribuir porque todo se va el excedente está destinado a esa circulación financiera el otro es la pandemia la pandemia y la hace consecuencias muy serias para la región en relación a la protección social por el retroceso económico la disminución de la riqueza y de la producción de riqueza en todo el mundo y en especial países que ya ya venían en una situación de dificultad de aumento de la producción de la riqueza que sea el aumento de la pobreza y la miseria la disminución del gasto social el aumento de todas las iniquidades que ya se plantean en la pandemia en el mundo son factores muy negativos el escenario para pensar la protección social en el siglo XXI en esa segunda década del siglo XXI pero sin embargo tenemos que pensar que esas condicionalidades económicas y hasta sanitarias y sociales como la feminización de la fuerza laboral también no no pueden dejar de dar espacio a pensar el lugar del político de lo político y de las políticas o sea cuál es la capacidad de generar procesos políticos que 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 permitan construir coaliciones y pactos redistributivos ese cuáles son los sujetos que van a estar en ese empuje de esos pactos y cuáles son las políticas que deben ser consecuencia para el siglo XXI en relación a ese a la cuestión de las coaliciones políticos la literatura tiene siempre planteado más recién la cuestión de la democracia la competición de los partidos y de los partidos la la predominancia de partidos de izquierda sin embargo la democracia hoy también puede generar situaciones como de populismo autoritario liberal de ultra derecha como en Brasil entonces el hecho de la democracia no es sólo lo que asegura una coalición redistributiva puede ser un retroceso pero y también el énfasis que se pone en los partidos deja afuera los movimientos sociales y creo que los grandes actores en la región hoy son las mujeres los jóvenes los ciudadanos de las periferias de las favelas los negros los indígenas o sea la 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 de la protección social el primer pacto fue un pacto de la clase obrera con otras élites políticas que sea ahora tiene que considerar los movimientos son las personas que van a la calle contestar las políticas y y y desestabilizar incluso los pactos excluyentes no ah termino entonces diciendo que los Los retos en ese contexto son el cambio de modelo de ajuste de superar el primario para inversiones públicas, expansión de las inversiones públicas en un modelo que cambie la infraestructura, que implemente esfuerzos de infraestructura en políticas sociales con aumento del empleo y una asociación entre desarrollo económico y política social, lo que no fue hecho ni en el boom de las comodidades. Los eran dos modelos, el económico y el asistencial de política social, pero no cambiaba, no había cambio en la propia estructura productiva. Entonces creo que eso es fundamental y hay una nueva ola en ese sentido. Ayer salió aquí de la prensa un debate que fue hecho por académicos de Harvard, de MIT, pero académicos que también fueron tecnócratas del Banco Mundial. Yo no voy a hablar de los nombres porque todo es muy rápido, pero eran personas que implementaron las políticas más liberales y que ahora dicen que la salida para el capitalismo es una expansión del gasto público. Son antiguo. Son antiguos tecnócratas del Banco Mundial y del FMI y académicos, que son también académicos. Es como si de Polanyi se cumplen las propuestas de Polanyi de un doble movimiento, de expansión del capitalismo financiero a tal punto que es una amenaza para toda la sociedad. Y por lo tanto hay un cambio en relación de esa manera ya no más, ya no es más posible en las élites económicas. Por otro lado, el segundo punto, además de la política expansionista, es el ingreso mínimo universal y también se están creando condiciones, sea a partir de los programas de transferencias condicionadas, de los cadastros, de la pobreza. Pero hay muchas mejores condiciones de luchar por implementar ingresos mínimos o parcial o progresivos o para grupos que sean. Pero el ingreso mínimo está en la agenda política. El otro punto es tajar las grandes fortunas que Argentina, Bolivia empiezan y creo que es una tendencia fundamental para ampliar recursos para el gasto social. En relación a la política social, creo que cuáles son las políticas que pueden ser implementadas y son fundamentales. Nuevos beneficios vinculados al cuidado, creo que eso es fundamental con la feminización de la mano de obra y con vistas a disminuir las desigualdades de género en el mercado a través de la redistribución. La búsqueda de nuevas formas de financiación de las políticas sociales de tal manera que progresiva, pero radicalmente se van a disociar beneficios de contribuciones pretéritas. Todos los sistemas, cuanto más vínculo hay entre contribuciones y beneficios, más desigualdades entre mujeres, negros, indígenas, informales. Esa es la forma de que la propia política social reproduce las desigualdades. De esa manera, crear fondos públicos, de tal manera a colectivización de los riesgos, al contrario de la individualización que era propuesta. Y finalmente la reestructuración de la institucionalidad en los marcos de los derechos de la ciudadanía. O sea, que sea focalizado, sea asistencial, pero dentro de un modelo de justicia, de promoción y emancipación social. El penúltimo punto es la regulación del sector privado que está en las políticas sociales y que está competiendo por los fondos públicos. O sea, redireccionar los fondos públicos para el colectivo y no para las manos del mercado. Entonces, esa competencia existe ya muy fuertemente y tenemos que regularla. Y por ende, quiero terminar citando a Mibend, el filósofo senegalés, que habla de la necropolítica. O sea, cuando se deja de hacer política social o se hace política social con exclusión, es un ejercicio del poder a través de la muerte. O sea, que es preciso poner eso muy claramente. No son personas que están afuera. Esas personas están condenadas a morir. Mujir de hambre, morir sin cuidado, en salud. Entonces, es una política de ejercicio del poder por la muerte. No solo el control disciplinario que Foucault hablaba, pero ejercicio de la muerte. Al mismo tiempo que nosotros asistimos a gobiernos que ejercen su poder a través de destinar una parte de la población a morir, asistimos de esas mismas poblaciones un movimiento de ciudadanía en su gente, cada vez más fuerte, que va a las calles, que lucha por sus derechos y que tiene cada vez más esa concepción de tener derecho a tener derechos. Gracias. Muchas gracias a Zona Fleury por su exposición, muy clara. Debido a que estamos sobre el tiempo ya para esta mesa, pasaré directamente a la presentación del doctor Carmelo Mesalago. Brevemente, reseñaré de manera muy rápida su trayectoria, que es muy amplia. Como se ha dicho antes, es todo un referente para los estudios de seguridad social en Latinoamérica. Por supuesto, su obra clásica y seminal, Social Security in Latin America, Pressure Groups, Certification and Inequality, se ha convertido en un libro de referencia y ha educado a generaciones de estudiosos de la seguridad social. Entre otras actividades, el doctor, bueno, es catedrático distinguido en mérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Tiene doctorado en Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell y doctorado de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia experiencia en investigación, en consultoría, en docencia. Ha laborado en la Universidad de Miami, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Tulane. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Oxford y el Instituto Universitario Portega y Gasset. Entre muchas otras experiencias más, sus investigaciones se especializan en temas como economía de la seguridad social en América Latina, la economía cubana y sistemas económicos comparados. Bueno, me parece que no hay más presentación. Es toda una referencia para todo el campo de la seguridad social. Y bueno, les cedo la palabra. El tiempo para la exposición, doctor Mesa Lago, es de hasta 20 minutos, por favor. Y bueno, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me oye? Sí, ya le escuchamos. Me habían dicho 30 minutos e incluso ayer lo comprobé con la persona con que estaba en contacto. Entonces yo... Sí, no. ...mi presentación con 30 minutos. Discúlpeme, perdón. Hubo una confusión. Sí, me están indicando que son 30 minutos. Ok, ok. Completamente mi error. Una disculpa. Ok, bueno. Es un gusto estar aquí. Saludos a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a todos los panelistas. Voy a presentar el PowerPoint de mi presentación. Aquí está. Bueno, este es un resumen muy apretado de un libro que está próximo a salir. Y aquí en la portada de mi presentación tienen abajo el enlace en que ustedes van a poder bajar este libro. Aún no lo está, faltan unos días. Va a estar en la versión española, portuguesa e inglesa. Y el tema que voy a presentar es el de una evaluación de 40 años de privatización de pensiones en América Latina entre 1980 y el 2020. Y lo que voy a hacer es contrastar las promesas que hicieron los autores de la reforma estructural con estadísticas que, por cierto, son estadísticas publicadas por la Asociación Internacional de Superintendencia de Pensiones Privadas. O sea, que son las propias estadísticas de estos países que tienen pensiones privatizadas. Bueno, entonces, en este periodo de 40 años, lo que ocurre es que hay una transformación de lo que llamamos un sistema público de pensiones a un sistema privado. Y esa transformación puede ser total o puede ser parcial. ¿Cómo definimos un sistema privado? Un sistema privado tiene una... Perdón, un sistema público tiene una prestación definida. Quiere decir que está regulada por la ley. Va a determinar la ley cómo se calcula la pensión. El sistema de financiamiento es de reparto porque hay una reserva, pero es una reserva no completa. O sea, no puede financiar todas las obligaciones futuras. Es necesario incrementar gradualmente la contribución que se hace a las pensiones. Por eso se dice que la contribución es indefinida. Y la administración es pública o de seguro social. Por lo contrario, un sistema privado tiene una contribución teóricamente definida porque se supone que no cambia en el tiempo. En realidad puede cambiar con el proceso de envejecimiento. El sistema financiero es de capitalización individual. Hay cuentas individuales donde se depositan las contribuciones. Eso se invierte y se añade el rendimiento de la inversión a la cuenta. Y la administración es privada. Aquí tienen ustedes los 11 países que implementaron esta privatización y encontramos que están ordenados por el año que comenzó a funcionar el sistema. O sea, se ejecutó, entró en vivo la ley. Y tienen tres modelos diferentes. Uno es el modelo sustitutivo, que es el que introdujo Chile, el pionero bajo la presidencia del dictador Pinochet. Y el sistema sustitutivo consiste en que el sistema público se convierte por completo en un sistema privado. O sea, hay una transformación total. Después tienen el sistema mixto, que lo tienen en varios países, Costa Rica, Uruguay, Panamá, en que el sistema público se convierte en un primer pilar público que paga la pensión básica. Después a esto se añade un segundo pilar privado, que es el de capitalización, que ya describí antes. Y se complementan entre sí. Y el tercer modelo, ese es el modelo paralelo, que encontramos, yo creo que son los dos únicos en el mundo que conozco, en Colombia y Perú, el sistema público continúa siendo un sistema público, aunque puede haber una reforma paramétrica. Y después se añade el sistema privado y los dos compiten entre sí. Se pueden cambiar los asegurados con ciertas regulaciones entre uno y otro. Las fallas de los sistemas privados dieron lugar a lo que yo he llamado re-reformas. Y hay dos tipos de re-reformas. Hay cuatro países que la han hecho en la región. En Argentina en el 2008 y en Bolivia en el 2010 cerraron el sistema privado por completo y pasaron a todos los asegurados y los fondos al sistema público. La otra modalidad es la de Chile y El Salvador, en que se mantiene el sistema privado, pero en el caso de Chile se hacen reformas importantes que no resuelven todos los problemas, pero mejoran la solidaridad social, mejoran la equidad de género, la sostenibilidad financiera, etc. Y el otro es el caso de El Salvador, en que se mantiene también el sistema, pero el objetivo fundamental del gobierno fue reducir el déficit fiscal y no hay mejoras en la cobertura, en solidaridad social, etc. Así que pasamos entonces ahora, ¿cuál es el objeto de mi presentación? Vamos a evaluar nueve sistemas, porque de los once quedaron nada más que nueve, ¿verdad? Y lo vamos a hacer basado en cinco principios de la seguridad social que se han ido organizando a través de más de 100 años. El primero es la cobertura. Vamos a ver la cobertura de la población económicamente activa y de la población adulta mayor, definida como 65 y más años. El segundo es la solidaridad social y la igualdad de género. El tercero, la suficiencia de las prestaciones. El cuarto, una administración eficiente y costos razonables basado en la competencia. Después vamos, esto es un principio fundamental del sistema privado que vamos a discutir. Y el último, pero muy importante, porque es el que sostiene a todos los demás, es la sostenibilidad financiera y actuarial. Vamos a dividir los nueve países en tres grupos. Vamos a ver que esto es importante. Los más desarrollados socialmente que son Uruguay, Chile y Costa Rica. Los países de desarrollo intermedio que son Panamá y México. Y los que tienen menor desarrollo que son Colombia, El Salvador, Perú y la República Dominicana. Y vamos a empezar con la cobertura. ¿Cuál fue la promesa de la reforma estructural? Bueno, dijeron que la cobertura contributiva, es decir, de los trabajadores activos que se retiran y han contribuido por su vida. Y ellos no mencionaron la cobertura de la población adulta mayor, o sea, la población cubierta con pensiones no contributivas. Con respecto a la cobertura de la PEA, entre la implementación de la reforma, cuando comienza la reforma, que vieron ustedes en la primera lámina, y el año 2004, la cobertura de la PEA cayó en todos los países, sin excepción. El promedio fue, antes de la reforma, era un 38% de la PEA, y después de la reforma, en los años subsiguientes, bajó un 26%. Después la cobertura de la PEA aumentó, pero con diferencia. Es muy baja en los cinco países menos desarrollados. Estamos hablando, aquí podemos ver, en el año 18, que la última encuesta de hogares que tenemos para hacer la comparación, la cobertura contributiva, de mayor a menor, es de 65% a 71% de la PEA, en Chile, Costa Rica y Uruguay, que son los tres países más desarrollados socialmente. Después, 40% a 51% en Panamá, una cobertura mediana. Por cierto, la OIT establece en uno de sus convenios que la cobertura mínima debe ser un 50% de la PEA, de manera que estos países están por encima. Y, por último, en los países menos desarrollados, es de 21% a 38%. Y ahí está Perú, El Salvador, México, Colombia y la República Dominicana tienen menos del 50% de la cobertura mínima de la OIT. Y es muy difícil de extender porque tienen una población informal muy grande. A mayor grado de desarrollo, menor es el sector informal, mayor es el sector formal y es más fácil, por supuesto, extender la cobertura porque tienen empleador, el empleador contribuye, descuenta la contribución, etc. La serie de las encuestas de hogares nos muestra que entre el año 2009 y 2018 la cobertura cayó en ocho países, perdón, aumentó en ocho países y cayó en uno. Y esto se debe fundamentalmente en estos países en que tiene una cobertura muy baja al grado de informalidad que ya mencioné, pero también hay un problema sistémico y es que el sistema privado ha sido incapaz de adaptarse a la estructura del mercado laboral. Hay casos exitosos que vamos a mencionar de cómo esto se ha hecho en diversos países de la región. Con respecto a la cobertura, tanto contributiva como no contributiva de los adultos mayores, también con la encuesta de hogares del año 18, la cobertura de mayor a menor era, y es muy parecido a la cobertura de la PEA, ¿verdad? 65, 89% en Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y Chile, 45 a 54% en Perú y Colombia, y después los países menos desarrollados, en este caso el Salvador y la República Dominicana, del 14 al 19, o sea, menor del 50% de la OIT. La República Dominicana no ha puesto en vigor la pensión no contributiva, aunque lo establece la ley de reforma estructural, y en el caso del Salvador se ha estancado. Es muy importante de que la cobertura no contributiva de los adultos mayores es mayor que la cobertura contributiva de la PEA, y la razón fundamental de esto es las pensiones no contributivas, que no son parte del sistema privado. Las pensiones no contributivas son financiadas por el Estado. Bueno, y entonces en la segunda, estos cuartos me los voy a acertar porque si no vamos a perder mucho tiempo con esto, vamos a ver el segundo principio, que es solidaridad social y equidad de género. La reforma estructural no hizo ninguna promesa sobre esto. No se pronunció sobre esta cuestión porque básicamente aquí hay cuentas individuales y teóricamente el trabajador es dueño de su cuenta y no la comparte con nadie más. De manera que no hay transferencia entre generaciones de viejos a jóvenes, entre género de hombres a mujeres, etc. Entonces la solidaridad viene imbuida de una manera exógena al sistema privado por el Estado que introduce o expande las pensiones no contributivas focalizadas en los pobres, hace aportes estatales para mejorar las pensiones contributivas bajas con un tope, el caso de Chile, México y Uruguay, y después hay medidas de inclusión en el sistema contributivo para ciertos grupos antes excluidos. La equidad de género, les planteo primero que hay una discriminación de género que resulta del mercado de trabajo, pero también hay una discriminación que procede del sistema mismo. La discriminación de género por el mercado de trabajo se debe a que la mujer tiene una participación menor en la fuerza laboral, recibe un salario por la misma tarea menor que la del hombre y sale del mercado de trabajo y sale del mercado de trabajo para cuidar a los hijos, etc. y deja de recibir un salario y por tanto su acumulación es menor que la del hombre, su pensión es menor. El sistema privado acentúa la inequidad. ¿Por qué? Porque además de estas características que vienen del mercado de trabajo, tenemos a la mujer, y esto ocurre en el sistema público también, se retira cinco años con frecuencia menos que el hombre y tiene una expectativa de cinco años mayor, o sea que tiene diez años más. El sistema privado aplica las tablas de mortalidad para calcular la pensión, y es claro, la mujer tiene diez años y acumula menos en su cuenta individual, de manera que su pensión por naturaleza iba a ser muy inferior a la del hombre. La cobertura femenina en el sistema privado, la contributiva, se ha extendido pero extremadamente lenta, muy poco por año, y por el contrario, la cobertura de las adultas mayores se ha extendido con mucha más rapidez y es muy superior a la contributiva, y ello de nuevo se debe a las pensiones no contributivas. Y por último, con respecto a la equidad de género, hay dos países, Chile y Uruguay, que han introducido un bono o un año de aporte a las madres por cada hijo nacido vivo. Planteaba que esto es un problema porque cuando se sale la mujer del mercado de trabajo no recibe salario, y esto es una forma de compensar por esa falta. El tercer principio es la suficiencia de las prestaciones, y la promesa de la reforma estructural aquí fue que estas pensiones serán adecuadas y serán superiores a las pensiones que pagaban a los sistemas públicos. Una frase que es muy citada de José Piñera, el último, el ministro de Trabajo y Seguridad Social bajo la dictadura de Pinochet dijo que sería el 70% del último salario. Ese 70% es lo que yo menciono, es la palabra técnica que es la tasa de reemplazo. Es un porcentaje que se aplica a un promedio del salario que puede ser el salario de toda la vida o puede ser 20 años o puede ser el último salario. El Banco Interamericano de Desarrollo con cifras del 2015 ha hecho una comparación de las tasas de reemplazo en todos los países de América Latina, sistemas públicos y privados, dentro de los privados sustitutivos mixtos y paralelos. Y el promedio de los sistemas públicos de esa tasa de reemplazo, mientras más alta es la tasa de reemplazo, más alta es la pensión, es 64,7%, mientras que la tasa de reemplazo en los sistemas privados es muy inferior, 39,8%. La OIT ha establecido una tasa de reemplazo mínima del 45% del salario promedio de la vida activa y cinco de los nuevos sistemas privados están por debajo de esa tasa de reemplazo. De manera que es obvio que esa promesa no se ha cumplido. Y después hay cifras específicas hechas con investigación en los distintos países sobre la tasa de reemplazo. Por ejemplo, en El Salvador 82% de los asegurados la tasa va a ser entre 39 y 43%. En México un 26% todavía más baja. Perú un 39% y la República Dominicana 27% y una gran parte de los asegurados no recibirán una pensión sino sólo la devolución del saldo acumulado en la cuenta individual. El cuarto principio es la administración eficiente y costos razonables basados en la competencia. La promesa de la reforma estructural fue que la competencia y la administración privada aumentarán la eficiencia y reducirán los costos administrativos. En realidad la competencia no ha funcionado en la mayoría de los países. Vamos a ver un caso que es el del Salvador que hay un duopolio que no existe en la competencia y hay una serie de indicadores para probar esto en el libro. El primero es que el número de las administradoras mayor número de administradoras más competencia y el número de administradoras viene determinado por el tema el tamaño del mercado asegurado. México tiene el número mayor porque es el que tiene el mayor número de asegurados El Salvador solo tiene dos que es un duopolio y el número de administradoras desciende a través del tiempo por funciones y cierre. Esto lo pueden ver aquí ven el número de administradoras México tan ordenada de arriba del número mayor al menor vean que 21 en México El Salvador al principio 3 en el año 19 bajó a 10 todos bajan El Salvador de 3 a 2 y no ha podido aumentar de 2 y el segundo indicador es la concentración en las dos mayores que ven ustedes que se incrementa en la mayor parte de los casos y además de eso en el año 19 fluctúa entre 68% y 100% en 5 países en 2 de ellos hay un 100% porque además que hay 2 administradoras bueno y el otro los otros los otros indicadores son primero la competencia implica que los asegurados se cambien de administradoras buscando aquella que les pague la mejor pensión porque tiene el mayor rendimiento del capital invertido de las cuentas y les cobre la comisión menor porque eso es en beneficio de la asegurada o sea se supone que los asegurados se van a cambiar buscando las administradoras que les convienen más aquí ven ustedes el porcentaje anual de traslado de los afiliados y como ven aquí disminuye entre el momento en que hubo el mayor número de traslado o porcentaje anual de traslado y el año 19 que es el último que es el último que tenemos vean ustedes que hay 4 países Colombia, Uruguay de San Salvador y Panamá en que el cambio de el traslado es menor a un 1% en algunos casos es cero como el caso de Panamá o sea que prácticamente no hay cambio Chile que es el país que tiene el sistema más antiguo estamos hablando de 40 años solamente un 5% se cambia al año así que este indicador nos demuestra también que no hay esa competencia el costo administrativo primero si no hay competencia la idea si hay mucha competencia va a reducirse el costo administrativo del sistema pero en realidad hemos demostrado que no hay competencia en la mayor parte de los sistemas de manera que el costo administrativo no se ha reducido de hecho es alto y se compone de dos elementos uno es la comisión que se paga la administradora por el programa de vejez y el otro es la prima por invalidez y muerte y vamos a ver ahora aquí la comparación que hemos hecho entre cinco países no todos se pueden comparar porque las comisiones son muy diferentes pero ven ustedes aquí todo está como porcentaje del salario en la primera columna tienen que del salario un 15% del caso Uruguay se deposita en la cuenta la comisión de la administradora es 0,95 la prima es 2,48 la suma de las dos comisión y prima es 3,43 cuando dividimos el total del costo administrativo entre el depósito nos da un 23% eso quiere decir que un 23% se saca de lo que iría a la pensión en el caso de Perú que es el peor es un 30% se ha demostrado que por cada punto que se descuenta por la comisión y por la prima la pensión futura se reduce en un 20% o sea que este costo es brutal y no se ha reducido y entonces vemos también aquí cuáles son las utilidades de la administradora y como ven las utilidades primero ponemos el año 2004 eran muy altas al comienzo en parte porque el mercado de valores en esos países era muy pequeño y entonces hubo una una sobrevaloración de los instrumentos y subieron los rendimientos muchísimos salvo el caso de la República Dominicana que fue negativo después viene la crisis pero ven que ustedes que durante la crisis aún esta crisis del 2007 2008 todas las administradoras siguen teniendo utilidades y en algunos casos muy altos como el caso de Colombia de Uruguay y de El Salvador y después tiene la cifra más reciente que es 2009 y todos tienen utilidades positivas para más es un caso especial porque es muy pequeño solo un 15% está en el pilar de capitalización pero entre 12 y 48% de utilidades en el año 19 y hay 3 que tienen utilidades mayores que antes de la crisis de manera que es un negocio estupendo hacen unas enormes utilidades y por supuesto no hay competencia como yo lo he probado y el último aspecto es la solidaridad sostenibilidad financiera y actuarial y aquí hubo varias promesas de la reforma estructural la primera es que la propiedad de la cuenta individual y la administración privada serán incentivos para contribuir puntualmente a las cuentas individuales es esto cierto o no aquí lo demuestra que es falso las propias estadísticas de la asociación internacional de superintendencia en todos los países hay un declive en negrita está marcado el punto en que se alcanza el porcentaje mayor de afiliados que contribuyen puntualmente aquí que en el caso uruguay 63,1 se reduce a 57,5 en el caso de costa rica baja de 73 a 56 las peores caídas son las del salvador que baja de casi un 64% a un 22% o sea baja en este periodo 42 puntos porcentuales el porcentaje de afiliados que contribuyen en el caso de México 29 puntos porcentuales entre 60 y 31,5 la segunda promesa de las de las reformas estructurales es que habrá un crecimiento del capital invertido una diversificación de la cartera y alto rendimiento vamos a ver las cifras que nos van indicar si es cierto o no es cierto que ha habido un crecimiento enorme de fondos acumulados y lo tenemos en millones de dólares pueden comparar entre 2004 y 2019 lo que ocurre en Chile se triplica y llega a 200 215 mil 400 millones de dólares y como porcentaje del producto interno bruto también sube 59 el 81 por ciento el poder de 7 administradoras o AFP en Chile es enorme porque están controlando casi el 81 por ciento del producto interno del país México tiene una acumulación muy cercana ya a la de a la de a la de Chile pero sin embargo en relación con el producto interno bruto es menor porque el producto interno bruto de Chile de México es mucho mayor al de Chile cuando nos vamos moviendo a los países más pequeños la acumulación es menor y el porcentaje con respecto al PIB es menor pero este este es un punto en que se cumplen se cumplen las promesas ¿qué hay sobre la distribución de la cartera? la idea era que iba a haber una diversificación de la cartera y aquí tenemos la cifra en la última tienen ustedes la acumulación en las dos en los dos instrumentos mayores y esto fluctúa entre un 64 por ciento y un 90 por ciento o sea que hay una alta concentración donde hay mayor concentración es la en deuda pública que era cierto cuando había sistemas públicos de pensiones y ven ustedes que en algunos casos como Costa Rica Uruguay República Americana y El Salvador entre casi dos tercios y un 82 por ciento está en deuda pública esta esto generalmente produce unos intereses relativamente bajos la segunda está en depósitos bancarios que todavía tienen intereses inferiores y la tercera es la deuda externa perdón en instrumentos externos de inversión y ves que es muy alta en Chile Perú y Colombia entre 36 y 44 por ciento esto expone estos países a la volatilidad del mercado de valores en momentos de crisis como en 2007 2008 y 2020 y una última cosa es que se prometió que iba a haber mucha inversión en acciones nacionales aquí esta columna y ven ustedes que en cinco países es alrededor de cero o sea no hay prácticamente nada en otros países fluctúa pero lo más alto que es el caso de Colombia es un 16 por ciento o sea que eso eso no se cumplió bueno y vamos ahora al rendimiento bruto real del fondo en desde la creación de cada sistema hasta el año 99 hubo un rendimiento alto el caso mayor es el de El Salvador y después Chile viene la crisis del 2007 2008 y en todos los países por la República Dominicana cae cae el rendimiento porque la crisis afecta a todos especialmente a los países que tienen mucho invertido en instrumentos extranjeros y después tenemos los últimos 10 años este es el periodo de mayor expansión económica en la historia reciente y vean ustedes que tienen aquí la se vuelve positivo otra vez pero dos en cinco países no se recupera el rendimiento inicial de la creación en 1999 y en uno es igual de manera que no es cierto que ha habido un aumento en el rendimiento lo último que quiero decir es que el riesgo de este problema de la crisis lo tiene solo el asegurado porque no va a poder retirarse se cae su cuenta individual no tiene suficiente plata para poder retirarse tiene que esperar a que se recupere el mercado para poder hacerlo entonces sin embargo las AFP no sufren con ese riesgo porque vimos que sus utilidades son muy altas aún durante un periodo de riesgo bueno y termino solamente una promesa se cumple que es la de la acumulación del capital en las cuentas individuales lo cual le da un tremendo poder a la AFP no se cumple la cobertura hemos visto que primero cae después se aumenta pero en cinco países está por debajo del 50% de cobertura mínimo y es muy difícil extenderla no hubo promesa sobre solidaridad social y equidad de género la solidaridad social no viene del sistema privado sino viene a través del estado fundamentalmente con las pensiones no contributivas que son financiadas por el fisco y la equidad de género se acentúa con el sistema privado por las razones que yo expliqué la suficiencia de las prestaciones no se cumplieron hemos visto que la tasa de reemplazo promedio de los sistemas públicos es muy superior a la del sistema a los de cinco a los nueve sistemas privados que promedio que promedio 39% esto es inferior al 45% mínimo de la OIT cinco países tienen una tasa inferior a este mínimo y la mayoría de los asegurados no recibirá pensión la administración y cosas no se cumplieron las promesas hemos visto que no hay competencia en algún caso hay un duopolio y además de eso los costos administrativos en lugar de bajar son altos y se llevan una buena tajada de la pensión futura de los asegurados y por último la sostenibilidad financiera y editorial solo se ha cumplido una promesa que es el incremento notable de capital pero la proporción de afiliados que cotizan no ha aumentado sino se ha reducido notablemente en ciertos países la cartera continúa concentrada especialmente en inversión estatal el rendimiento bruto real de la inversión del sistema fue alto al principio por un problema de sobrevaloración de los instrumentos mermó en la crisis del 2007 del 2008 no recuperó el nivel anterior a la crisis en la mayoría de los países del 2009 y cayó otra vez en la crisis actual del 20 y el riesgo solo enfrentado por el asegurado y no por la AFP muchas gracias bueno gracias a usted bueno a todos ustedes los panelistas que nos han acompañado hoy sábado lamentablemente realmente hemos tenido poco tiempo para el debate tenemos muchas preguntas e interrogantes entre los participantes y yo voy a hacer como un pequeño resumen de básicamente los retos en función de las ponencias y lo primero que acuerdan todos ustedes y todas ustedes es en que la desigualdad de los sistemas afecta sobre todo a las mujeres carmelo decía que en el plan de las reformas no hubo promesas con relación a la desigualdad de género y creemos que eso es un asunto estructural que responde al sistema en que vivimos que es sumamente patriarcal y deja de lado las mujeres y que por eso como que mujeres y sector informal siguen siendo los más afectados dentro del sistema de pensiones y seguridad social en la región Rosalna hacía una aclaración que me parece importante como para profundizar un poco en este tema es que en nuestra región la desigualdad tiene género y edad y que pensar transformar estos sistemas implica tener clara que una diferencia que a veces se nos pasa por alto que no es lo mismo pobreza que desigualdad y que tener clara esas diferencias marca marca la forma en que se piensan y que se construyen los esquemas de política para esas transformaciones queda sumamente claro que nuestra región no ha pensado y ha construido estos sistemas en base a la relación con el trabajo con el mundo laboral y que los altos niveles de informalidad no corresponden a los sistemas o no incluyen a las personas en los sistemas de pensiones y seguridad social y que uno de los retos es y bien lo decía Sonia es pensar los sistemas de pensiones y los sistemas de seguridad social como derecho ciudadano y pasar esa falsa dicotomía de universalización versus focalización y que eso hemos visto como en la calle desde los movimientos sociales se ha ido apuntando el eje en los últimos años de que el acceso a la seguridad social y a las pensiones debe ser universal debe garantizarnos a todos y todas o si no tenemos que pensar otra forma en función de eso tenemos algunas preguntas y comentarios sobre todo cómo hacer sostenible esos sistemas de pensiones y seguridad social teniendo en cuenta los altos niveles de desigualdad cómo se piensa esa cobertura universal sin accesibilidad cómo transformarlo pero hay varias preguntas sobre qué pasa con algunos países sobre lo que no se ha hablado sobre todo hay algunos comentarios sobre el caso venezolano que hay poca información y otra de las comentarios de las preguntas y comentarios que nos llegan al chat es qué implica por ejemplo en el caso de Colombia cómo se amplía esa dualidad del sistema cómo se sobrepasa cómo salimos a camino con estas realidades como tenemos tan poco tiempo me avisan que tenemos que necesariamente terminar a las 12 a la 15 bueno a la 12 y 15 en Santo Domingo que serían bueno dependiendo la zona horaria donde se encuentren nos quedarían como 25 minutos lo que voy a hacer es a pasarle de nuevo de vuelta la palabra a los y las panelistas para ver si quieren hacer aclaraciones sobre alguno de estos puntos y tendríamos como 5 minutos para que ustedes puedan hacer esas aclaraciones Sergio te parece que empecemos contigo de vuelta lamentablemente creo que Rosanna se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso y coordinaba los horarios así que podemos empezar con Sergio muchas gracias María Fernanda bueno sí reiterar algunos conceptos referidos a este desafío de los sistemas de pensiones que tiene América Latina ¿no? ese desafío tiene que ver con la cuestión de cómo se supera el clivaje formalidad e informalidad de cómo se articula otro clivaje entre los trabajos en relación de dependencia y el cuentacropismo hay ahí cómo se articula los trabajos no remunerados cómo se digamos brinda el acceso a un acceso restringido fruto de esas desigualdades al universo de las mujeres es decir es un tremendo desafío que digamos que no tiene una batería me parece de medidas digamos específicas sino que tiene una cuestión mucho más abarcativa que viene desde el mismo modelo productivo es decir la seguridad social tiene una implicación como decíamos con la con la macroeconomía con el modelo de desarrollo entonces esa esa implicación es la que está en juego cuando decíamos cuando nació la seguridad social estaba clara esa implicación cuando nacieron los estados de bienestar europeos esa implicación fue citada por así decirlo como justificación entonces nosotros en nuestras economías debilitadas estas periféricas tienen ese desafío o sea el desafío de la seguridad social también pasa centralmente por el desafío de la producción entonces eso como un primer punto la sostenibilidad de la cual tanto se habla en estos tiempos que hace difícil la cobertura la cobertura horizontal y vertical también es digamos depende de esa de esos modelos productivos de esos modelos de desarrollo entonces por supuesto digamos ha habido en América Latina experiencias de modelos de desarrollo de crecimiento inclusivo pero todavía digamos no hay una un abordaje digamos colectivo y decidido hacia hacia políticas que que logren la generación de valores agregados que se posibiliten la amplificación de los derechos los derechos sí digamos tienen tienen su desarrollo si comparamos 100 años a esta parte por supuesto que hay un desarrollo extraordinario de la seguridad social pero sin embargo esto no todavía no termina de cuajar digamos o sea hay una articulación entre el régimen de acumulación y el régimen de bienestar que digamos tendría que tener un consenso otro consenso y si queremos y si entendemos que la seguridad social debe ser reseteada por así decirlo debe ser volcada va a tener que ser de la mano de este nuevo pacto social de esta nueva digamos forma de articular las fuerzas sociales que disminuyan la desigualdad la desigualdad es en América Latina América Latina es el continente de mayor desigualdad entonces digamos excedentes genera excedentes de recursos también entonces digamos hay una potencial ahí una cuestión potencial para para resolver por así decirlo así que digamos yo lo que creo que por un lado eso son es una problemática en el campo más puntual creo que los sistemas de pensiones de capitalización ya cumplieron digamos una etapa que fue digamos como bien lo mataba a Carmelo muy digamos que dejaron una suerte de promesas incumplidas una estela de promesas incumplidas y que yo quisiera digamos rescatar una vieja idea para ver como las ideas digamos señaladas oportunamente tienen tienen efecto o no por ejemplo en el 1958 yo recuerdo un artículo del economista Ava Lerner que contestó a Samuelson un paper referido a la cuestión de cómo entender los sistemas de reparto y esa y esa cuestión fue fundamental porque a Samuelson decía qué es esto de los fondos de pensiones qué es esto del ahorro el ahorro el ahorro es digamos que financia la vejez es una cosa de los picos no de los trabajadores entonces eso es lo que pasó en nuestra América Latina en los 90 que está en proceso de reversión los países que aún lo tienen digamos iniciaron ya procesos de reversión política así que bueno desafíos muchísimos pero no por ello digamos no hay esperanza muchas gracias Sergio Sonia quiere tomar la palabra yo vi algunas preguntas a lo largo de todo el trabajo nuestro y no sé alguna por supuesto no las vi pero me llamó la atención alguna de ellas por ejemplo de cómo ahondar la cuestión de Colombia porque yo hacía críticas al modelo colombiano de salud no soy yo que hablo es uno de los sistemas que hay más grande judicialización porque la verdad es que es un derecho que no se cumple entonces es un modelo que tiene muchos problemas con el aseguramiento que está en manos privadas y que debe irse a un fondo y después distribuirse y todo eso no hay una regulación capaz de hacer que funcione entonces con eso genera mucha incapacidad de exigir los derechos y por lo tanto es un sistema que tiene más judicialización en la región hay un otro muy interesante que pregunta que su experiencia en Inglaterra no sé creo es que las personas son más los que exponen son más racionales y menos pasionales yo quiero decirle que soy en contra del epistemicidio eurocéntrico o sea la idea de que se hace ciencia como hacen los europeos me parece absurda la idea de que no debe haber pasión o usted cree que esos economistas que presentan todos sus datos sobre el neoliberalismo en el banco en el fondo en la comunidad europea en el banco europeo no hacen política o hacen política de una manera que te gusta y no a mí entonces creo que estoy con Boaventura Santos que es en contra el epistemicidio yo coordino un diccionario de favelas Mariel y Franco en Brasil que ustedes pueden encontrar diccionario de favelas o sea un sitio donde se puede hablar de las poblaciones que son marginadas por el sistema y donde esas poblaciones pueden hablar de su tradición oral de la manera que pensan la negritud de la manera que pensan ser mujer de la manera que pensan ser excluidas y no me parece que el pensamiento de los científicos es mejor por eso en el diccionario científicos y personas que viven barriadas tienen igual derecho de expresar su punto de vista sobre otro que pregunta que la disparidad que existe en el sistema que debemos hacer debemos organizarnos para tener una congelación de fuerzas más favorable en Brasil hubo una reforma ahora de la seguridad de las pensiones en la cual se mantuvo todos los privilegios de los juicios todos los privilegios de los militares además se aumentó de los militares y se ha penalizado con el acceso retardando el acceso a los beneficios o disminuyendo el valor de los beneficios a las personas que ganan un o dos sueldos mínimos 80% del ahorro que ese gobierno quiere hacer es sobre una población que es la más pobre pero que todavía tiene derechos no es miserable entonces ¿qué expresa eso? expresa que no tenemos fuerza y que hay que organizarnos para tener una congelación de fuerzas más favorable tuvimos la capacidad de impedir que el ministro de economía implantase acá un modelo chileno que a pesar de todas las evidencias que Carmelo ha presentado el ministro de economía de Brasil sigue perseguiendo un modelo de capitalización eso es absurdo y solo se justifica no por 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 pasión pero por su interés por su interés y su vínculo con el capital financiero que va a beneficiarse de eso y no la población entonces creo que es es eso nosotros tenemos que hacer política y hacer política y mayor juntarlo a las mujeres a los indígenas a los negros y a las poblaciones barriales y exigir los derechos que son denegados a la población sea denegado porque no está incluido sea denegado porque está incluido pero no tiene acceso entonces es un discurso político de una persona que se considera una científica gracias muchas gracias Sonia Carmelo está silenciado tiene que desbloquear su micrófono primero quiero decirle que ese libro que va va a tener acceso gratuito en español portugués e inglés dedica un capítulo larguísimo a las recomendaciones estamos hablando de unas 20 páginas de recomendaciones que hay sugerencias muy concretas de cómo se pueden resolver los problemas con respecto a las preguntas que se han hecho la primera el tema de cómo hacer sostenibles los sistemas de pensiones los sistemas de pensiones públicos no están exentos de problemas porque hay un tema de envejecimiento a medida que sube la esperanza de vida se hace más difícil financiarlo entonces esos sistemas requieren reformas paramétricas no una reforma estructural que los convierte en privados me he dedicado toda mi presentación a mostrar que ese no es el camino correcto estoy de acuerdo con Sonia lo de Brasil es totalmente absurdo yo dedico un capítulo entero a Brasil explicando los problemas que hay y cómo la privatización no es no es una solución porque se ha demostrado que no han funcionado las promesas entonces ¿por qué ahora ir Brasil y que además el costo de transición en Brasil sería dos o tres veces el costo de transición en Chile costaría una fortuna hacer eso es absurdo bueno la primera pregunta entonces los sistemas públicos tienen que equilibrarse a largo plazo porque las reservas son parciales no cubren todas las obligaciones futuras lo que implica hay que aumentar la edad en muchos de estos países las edades son extremadamente bajas han pasado 60 años en algunos casos desde que se pasó la reforma la creación del sistema de pensiones y la esperanza de vida eso hay que hay que aumentar la contribución porque si no no va a haber pensiones y la alternativa es terrible que sería que lo privatizaran porque eso no ha funcionado en los sistemas privados aquí es muy interesante porque ellos prometieron que iba a haber una contribución definida o sea una contribución que no se iba a aumentar en el tiempo tampoco había que aumentarle ahora la federación internacional de asociaciones de administradoras privadas ahora dice todo lo contrario a lo que habló antes estoy hablando de un libro que acaban de publicar hay que incrementar las contribuciones porque son insuficientes para pagar pensiones dignas hay que hay que aumentar la edad igual que los sistemas públicos y hay que eso sí hay que aumentar los aportes del estado todas las pensiones no contributivas el aporte solidario para mejorar las pensiones bajas o sea que me lo den todo afuera voy en contra de lo que prometí y yo no voy a renunciar a nada lo cual es totalmente inequitativo o sea ellos tienen que sacrificar sus utilidades tan altas ellos tienen que reducir el costo de las comisiones y no es solo que el estado me dé ah por cierto que además eso va en contra del principio de que el estado juegue un papel subsidiario eso es uno de los puntos esenciales el estado no tiene que meterse en esto bueno el estado le está resolviendo los problemas al sistema privado y ahí quieren que el estado le dé todavía más el tema bueno la cobertura universal pensiones no contributivas hay dos modelos en américa latina el caso de olivia es universal o sea lo recibe todo el mundo independientemente incluso si tiene una pensión contributiva yo creo que eso es un error aunque le descuentan 25% de la pensión no contributiva que tiene una contributiva yo creo que es más barato un sistema una pensión no contributiva fue focalizada en todos los pobres porque se ha demostrado que reduce notablemente la pobreza y después voy a hablar sobre los pilares Venezuela Venezuela antes antes de la reforma que se hizo a comienzos de los 2000 ya tenía problemas Venezuela tiene una de las mayores hiperinflaciones en la historia la recepa desapareció la recepa que había que no era suficiente desapareció las pensiones que se están pagando es un promedio de un dólar al mes entonces ese sistema está quebrado yo no sé qué solución va a haber para ese país en el caso de Colombia fíjense Colombia y Perú tienen como yo expliqué dos sistemas yo le llamo paralelo porque hay un sistema público y hay un sistema privado y están desconectados entre sí entonces lo que están proponiendo hay un estudio de los dos países de las propuestas que se han hecho están proponiendo un sistema mixto en Colombia en el cual el sistema público se convierta bueno en realidad cuatro pilares un primer pilar que es la pensión no contributiva focalizada en los pobres un segundo pilar que sería el sistema público con ciertas reformas que pagaría la pensión básica o un tercer pilar de capitalización individual pero con regulaciones de las AFP para que no toquen esas utilidades enormes que hay una AFP estatal que compita con las privadas para que reduzca las comisiones como ha ocurrido en Uruguay y un cuarto pilar de orden individual que es voluntario yo reviso alrededor de ocho o nueve propuestas que hay de organismos internacionales expertos etcétera y va en esa dirección que a mí me parece correcta pero que es un problema que tiene que cada uno de los países cada país tiene que tener su solución esa idea del Banco Mundial de que el Chile es el modelo para todo primero no funcionó porque obviamente nada más que el sistema sustitutivo solo hubo en un número de países pero después hubo los sistemas mixtos en cuatro y los paralelos en otros seis entonces la mayoría no es el modelo chileno es un modelo reformado que tampoco ha funcionado bien bueno muchísimas gracias estamos sobre el tiempo pero yo creo que hay que retomar un punto que dijo Sonia y era la necesidad de una articulación política para recomponer las fuerzas y bloquear estos avances de privatización y de reprivatización que es mucho de lo que estamos enfrentando en nuestros países bueno como recordar algunas cosas este conversatorio ha sido grabado y va a estar colgado desde ya en el canal de YouTube del GT así que pueden retomarlo y compartirlo para que otros y otras que no pudieron compartir puedan verlo más adelante y agradecer de nuevo a panelistas y participantes por acompañarnos en esta mañana del sábado que a lo largo y ancho de nuestra región hemos estado conectados en horarios muy distintos y para algunos es muy temprano a la mañana así que reiterar los agradecimientos y bueno damos paso porque ya viene el otro panel muchísimas gracias a todos gracias a ustedes gracias Gracias.